Lo bueno de esto es que Leon no puede morir. Muy buenas a todos, a la Bloseta. Estamos en Final Fantasy II, episodio número 7, si no recuerdo mal. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Habíamos llegado ya al punto en el que ya tenemos a Leon, a Leon, que es básicamente el último personaje que vamos a utilizar. Y mientras, tenemos a Filion, a María y a Guy. María que llevaba toda la partida, básicamente siendo la usuaria de espada escudo, mucha armadura, proteger. Eso va a pasar a ser Leon, básicamente. Y mientras, Guy era el arquero más mago, hasta que descubrí que básicamente los magos necesitan no llevar arma y no llevar armadura. Porque así es este juego. Lo entiendo, pero así es este juego. Y por lo tanto, hemos dejado a María como Maga Blanca, que es básicamente lo que le pide espíritu. Como pueden ver, tiene 54 espíritus. Y Guy como Mago Negro, que tiene 57 de inteligencia. Que no está nada, nada mal. En el caso de Filion, tiene 99 de fuerza. María tiene 82, hay 2. Pero tiene 99 de fuerza con hacha, básicamente. Como pueden ver, a nivel 12. Este señor Leon tiene nivel 7 de espada, 4 de daga, 2 de puño, 5 de bastones o masas o este tipo de cosas. 8 de hacha, 6 de lanza, 3 de arco y 2 de escudo. La idea es dejarlo como el personaje que lleva una espada. Verdaderamente, a mí lo que más me pega de Leon es que lleve las dos hachas, que Filion lleve espada y escudo. María sea uno de los magos y Guy sea un monje, básicamente. María puede ser un mago doble. Sin embargo, digo todo esto porque ahora es el punto en donde creo que tengo que grindear un poquitito. Entonces, mi idea va a ser la siguiente. Va a ser salir un momentito y grindear en... Probablemente el castillo de Palamesia no, porque ya nos lo cargamos. Así que la Torre Hemicidia puede ser el mejor lugar en donde grindear ahora mismo. La idea es, como estoy diciendo, subir las magias de nuestros personajes. Queremos básicamente cura a lo máximo posible, queremos corace y señuelo, escudo también. Lázaro nos da igual, aunque también estaría bien, pero da igual. Vasna y Esna a lo máximo posible también. Queremos Artema a lo máximo posible. Televiaje nos importa menos, pero ahí está también. Pero Artema, por ejemplo, es muy muy buena y va a ser lo primero que subamos, de hecho. Y en el caso de Guy, queremos al menos Pyro, Electro y Hielo. Pero luego también, por ejemplo, nos interesaría tener locura al máximo. Nos interesaría tener prisa al máximo. Aura no está mal, subirlo de vez en cuando, aunque yo creo que para las peleas finales y tal nos da igual. Y Fulgoria lo voy a dejar así, porque verdaderamente no es tan útil como Pyro, Electro y Hielo, curiosamente. En el caso de Fyrion no vamos a subir nada. Fyrion y Leon simplemente van a pegar físicamente y Maria y Guy van a seguir utilizando magias y magias y magias. Y para ello, como les estoy diciendo, lo que vamos a hacer es ir a... Yo creo que la Torre de Hemicidia, creo que es el mejor punto antes de avanzar. Porque ahora va a salir esta cinemática, básicamente, que es la que nos muestra dónde se encuentra ahora mismo, entiendo yo, el emperador, ¿verdad? Exactamente, hay una especie de cráter por ahí y ahí es donde tenemos que ir. De esto me acuerdo, pero bueno, es un buen trabajo por parte del videojuego al menos marcártelo y decirte, hey, vete para allá si quieres, ¿sabes? Como estoy diciendo, creo que este es el mejor punto en donde desembarcar y en donde empezar a grindear, como estoy diciendo. No aquí fuera, sino dentro, pero bueno. Entonces, Firion pegará... Tú, por ejemplo, puedes utilizar corazas para empezar, o más bien Artemas para empezar, que puedes hacer contra uno de ellos nada más. Tú puedes utilizar Pyro para empezar y tú puedes pegar también. Y esto es lo que vamos a hacer principalmente. Entonces, como pueden ver, Artema nivel 1 no hace mucho daño, Leon no hace mucho daño, Pyro 9 debería hacer suficiente daño, vale. Obviamente, conforme vayamos subiendo de nivel a todos nuestros personajes, esto seguirá haciendo más y más obvio, más y más grande y será más loco. Por ejemplo, recuerden que Leon tenía las espadas al 7 y no ha subido ningún nivel con eso, lo cual es sorprendente, pero ha subido del escudo casi todo un nivel con una pelea. Obviamente, creo que cuanto menos nivel tienes, más experiencia al final consigues, ¿no? Supongo que es algo así, vaya. Pero bueno, lo mismo con las magias. Cuanto más utilicemos Artema, mejor. Cuanto más utilicemos, por ejemplo, Pyro, mejor también. Y así hasta subir a lo máximo posible. Claro que el punto... Es raro, es raro que no esté subiendo más del 7. No sé a qué se debe, no sé cómo funciona. Porque, por ejemplo, ¿tú estás subiendo más hacha? Está al 12 empezando, puede ser, la verdad. Pero no sé entonces qué es lo que le pide. A lo mejor es porque está pidiendo la experiencia para el escudo nada más. Que también podría ser el caso. Mira, ya estamos haciendo el doble de daño para haber subido Artema a un nivel. A lo mejor es porque Leon... Un momento, un momento. A ver... Exacto, la mano dominante es el escudo. Vale, 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 vale. Vamos a ponerle el escudo bien. Vale. Puede ser esto. Puede ser esto, pero no lo sé. Vamos a grindear aquí fuera. O sea, no creo que haya ningún motivo por qué grindear más adentro en la zona esta. Y ahora... El escudo sigue subiendo de nivel y Leon no sube espada. Y eso sí que no sé por qué. Emine, estás utilizando la espada para pegar, entonces... A no ser que simplemente el personaje me pida otra cosa o algo, no lo sé. Bueno, no pasa nada. Verdaderamente también nos interesa subir vida, nos interesa subir fuerza, por ejemplo. En todos estos personajes... Sigue subiendo, como digo, eso. Bueno, vale. Ok. Como le han hecho daño, también sube... Un poco de vida y tal. Curioso. Curioso cuanto menos. Vale. Estos bichos van a morir a base de piros y Artemas y bla, bla, bla. Así que no pasa nada. Vale, pues... Va a ser esto. Va a ser dejarla... El combate solito. Que, obviamente, para grindear esto es la pollísima. Porque el videojuego va considerablemente más rápido y todo lo que tenemos que hacer es dar vueltas y tal. Obviamente, sí que es verdad que en este tipo de situaciones es un poco más raro el pensar en cuáles son verdaderamente... O sea, si queremos verdaderamente que el videojuego sea interesante a nivel mecánico cuando estamos farmeando. Porque, por ejemplo, tener... Tener... Uh, van cambiando las animaciones. Es que es una maravilla que cambien las animaciones así. Obviamente, como estoy diciendo, tenemos este rollo de la batalla automática, que es genial. Pero claro, de nuevo nos plantea esa situación del... Si el videojuego fuese divertido no necesitarías nunca utilizar una batalla automática, ¿no? Y eso creo que no se me puede negar verdaderamente. Es decir... Si un videojuego como... Por ejemplo, en Fire Emblem. En Fire Emblem no pones batalla automática. Yo no pongo batalla automática nunca en Fire Emblem. A no ser que esté en una dificultad fácil en un escenario que es como de farmeo. Y sé que me voy a cargar absolutamente todo y digo, venga, tira. Pon estas tres o cuatro unidades y deja que hagan sus cosas, ¿no? En ese caso, a lo mejor sí. Pero porque verdaderamente pienso, esto es fácil, esto puedo con ello, ¿no? En Final Fantasy X, por ejemplo, que también tiene una batalla automática en la versión HD. Es un poco más raro ponerle... Yo no suelo hacerlo. No suelo poner batalla automática nunca. Cuando farmeo, ¿vale? No lo hago nunca. Ni el x2, ni el x4 de velocidad y tal. Y las únicas veces que lo hago es cuando ya estoy en el postgame. Ya estoy farmeando para una cosa del postgame. Y... Y ya se me hace demasiado pesado. Demasiado pesado. Por ejemplo, cuando intenté completar, para sacar el logro de completar... Todo el tablero de esferas. Con todos los personajes. Eso es. Es abusivo. Eso, ¿vale? Cuando hice eso, sí que es verdad que puse el x4 y tal. Creo. A lo mejor me estoy confundiendo y no lo hice. Que también podría ser perfectamente, pero no lo sé. De cualquier manera... Obviamente en esas situaciones puedo entender que pongas la autobatalla. Pero porque ya has llegado a un punto en el que la batalla no te interesa. Da igual lo que hagas, vas a conseguir matar al enemigo. Prácticamente hagas lo que hagas. Sin embargo, tengo la autobatalla puesta en Final Fantasy 2 y en Final Fantasy 1. Prácticamente todo el rato. Y eso creo que es más bien una señal de que algo malo está pasando. Quiero decir... Como digo, si el videojuego fuese verdaderamente entretenido. Y el sistema de combate fuese verdaderamente bueno. Yo no tendría esta sensación de... Voy a... Pulsar un botón y dejar que la batalla se haga sola. O sea, no estoy jugando al videojuego ahora mismo. No estoy jugando más que tomando decisiones. Es decir, es una cosa rara. Es como simular. Como... Simular partido en el FIFA, ¿no? Porque entiendo que lo hagas en el Football Manager. Porque al final no puedes jugar el partido. Entonces jugar el partido es tomar las decisiones para el partido. Así que si te quieres saltar los amistosos o algo por el estilo. Pues entiendo que se haga, ¿no? En el FIFA puedo entender la parte del principio. Pero el videojuego está para jugarlo. Está para jugar su apartado mecánico. A lo mejor habrá alguien. Puede ser, perfectamente. Que lo que haga con el FIFA sea... Estoy pensando en una forma buena de subir vidas. Seguro que es... Dejar que nos peguen. Es decir, defender. Y que Gai y Maria utilicen cura tope. No estaría mal, creo. El tema sube. Pues... En esos videojuegos lo entiendo. Pero por ejemplo, en... En el FIFA me parece raro. Porque tienes las mecánicas del videojuego. Si estás ignorando las mecánicas del videojuego. Es que a lo mejor... No quieres jugar al videojuego. Porque no te entretienes jugar al videojuego. Y ojo, que esto puede pasar, por ejemplo... Si... Si simplemente... Yo que sé. Quieres farmear no sé qué cosa. En el Ultimate Team este... Yo no juego al Ultimate Team. Más bien, no Ultimate. Ultimate Team... Yo no juego, vale. Me parece... No sé. Lo que puedo sacar del Ultimate Team... Lo saco del modo manager. Y no me gusta jugar online al FIFA. Me gusta jugar de chill contra la EA. Entonces... No es mi cosa. Supongo. Pero vaya... Cuando estás jugando al Ultimate Team... Aparentemente hay un montón de partidas contra la EA y tal. Que es farmeo. Básicamente. Farmear monedas para luego comprarte los sobres. A lo mejor lo que estás es entrando en ese ciclo. De que simplemente quieres el sobre. Y por lo tanto no quieres jugar al videojuego. Pero lo estás haciendo porque se te impone. Estoy seguro de que de hecho... Si la gente pudiese simular partidas... En... Dead by Daylight... Lo haría. Porque no quieren jugar al videojuego. Simplemente quieren los puntos para conseguir perks. Por ejemplo, vaya. Entonces... Yo entiendo la idea. Pero sí que es verdad que las autobatallas a veces me parecen un poco raras en ese aspecto. Simplemente. Vale. Vale. Firing está subiendo... Hacha. No lo parece, ¿no? Y tú no estás subiendo espada tampoco de momento. No sé si es porque... No sé cómo funciona esto, la verdad. Pero escudo está subiendo. Así que de momento me vale. Y aquí están subiendo magia también. Porque María tiene ya Artema al cinco y medio. Y tú sigues subiendo. Pero que me va a costar una puta barbaridad subirlo. Pero bueno. A lo mejor no grindeamos del todo. Pero grindeamos un poco de Artema. Y luego cuando vayamos a la última morra del juego grindeamos ahí. Y eso... Tampoco es una mala idea. Verdaderamente. También es verdad que no estoy subiendo mucha magia piro. Porque... No está atacando mucho. Este señor. Pero bueno. Estoy subiendo estadísticas en realidad. Aunque no sea otra cosa. Ahora no. Pero seguro que en algún momento subo alguna estadística. Que preventivo. Ve. María ha subido la vida, por ejemplo. Y eso me viene muy bien. Que de nuevo... Yo cuando llegué a la pelea final... ¿Cómo iba de estadísticas? Sé que lo dije. Hace poco. Espíritu más uno de María. Leon sube uno de agilidad. A ver que lo busque. Final... Fantasy... Guy ha subido agilidad. Guy tiene cero agilidad. Por eso siempre es el último. Final Fantasy 2. Bueno. Si te apetece encontrarlo. Que estaría bien. Leon sigue subiendo agilidad. Pues sube agilidad, hijo. Vale. Pues nada. Supongo que... Tengo que poner las I en mayúsculas. Tengo que poner las I en mayúsculas. Más agilidad para Leon. Bueno. Pues nada. Que haga lo que él quiera. Yo aquí no estoy para cuestionárselo. De hecho. Después de la pelea final. Esperen que ahora les digo. Cómo estaba. Porque saber cuánto estaba de vida. Sé más o menos... Cállate a la puta boca, Zeta. Vale. Firion estaba a 4084. María a 2095. Gaia a 4747. Y Leon a 4269. Que cómo subió tanta vida Leon. Pero de resto parece que voy bien. Hostia. La animación. Qué guapo, tío. Bueno. Yo de momento sobre todo quiero subir magia. Y quiero que Leon suba un poquitito. Por ejemplo. Está ganando agilidad a tope. Y... Si Leon sube agilidad a tope. Por mí genial. Quiero ver eso al 16, tío. Aunque va a ser un coñazo subirla. Firion sube agilidad también. No sé por qué sube agilidad. No sé cómo suben las estadísticas. Podríamos buscarlo. Ahora que estamos farmeando. No me importa buscarlo. Ehm... How to level up stats final fantasy 2. Vale. Dice. Atacando a enemigo con una arma específica. Y el shield aumenta la habilidad de los personajes sin arma. No. 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 Eligencia es castear magia negra. No. 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 mágica ser targeteado por magia ofensiva. La vida máxima también se incrementa automáticamente en intervalos regulares en posteriores versiones. Vale, eso más o menos lo entiendo ahora, ¿por qué no estoy subiendo el arma con Leon? Ni con Fyrion, verdaderamente. ¿Necesitas tener un arma en concreto o algo por el estilo? No lo parece. Antes de la versión de PlayStation, vale, ok, sí, lo que sea. Vale, nada importante aquí. Yo voy a esperar al menos a que Leon suba al 7 el escudo. Vale, aparentemente depende del rango que tienen estos enemigos. Si el rango es mayor obtenemos más experiencia, ¿no? Y tiene que ver con la cantidad de veces que utilizamos el arma. Dice, Every enemy type in the game has a static rank value ranging from 1 to 7 which can be seen in the game's best theory. Oh, wait, oh, te he quedado sin magia, vale. At the beginning of combat, the rank of the enemies you face is average, which determines the rank of the battle. The higher the rank, the faster your weapon and spell proficiencies will increase. Vale. O sea, esto tiene cierto sentido porque entonces es lo que te pide el videojuego, que básicamente te enfrentes a enemigos más poderosos para... ¿Puedes dejar de pegar físicamente? Que te enfrentes a enemigos más poderosos para subir aquello que tiene más poder. En el caso, por ejemplo, de... De las armas estas, pues parece ser que no estoy subiendo porque estos enemigos no tienen suficiente rango, me quiero imaginar. Lo cual quiere decir que podría seguir subiendo magia, pero no puedo subir nada que no sea magia. Ya que ya tengo un suficiente nivel. Lo cual... Me iba a pensar que debería ir a la siguiente zona directamente. Vale. Ok. Lo cual hace en verdad el farmeo un poco raro, ¿no? Quiero decir, farmear magia entonces es súper fácil, pero farmear habilidad con las armas no es fácil. Lo entiendo y me parece un buen sistema dentro de lo que cabe. Al menos porque tiene en cuenta que, obviamente, estás utilizando armas contra enemigos que tienen menos nivel, así que se tiene que adaptar a ello. Pero se nota una barbaridad, ¿no? Quiero decir, no subir ni siquiera un nivel me parece muy exagerado. Haz que sea muy lento. No me importa que sea muy lento. Pero no subirlo directamente es una borrada, ¿no? Bueno. Vamos a comprar 99 pociones. Vamos a comprar ultra pociones a tope. Antídotos a tope. Esto... Es que tengo tanto dinero que me da igual. Es que, ¿cuál es la utilidad de la pasta ahora mismo, eh? Aquí no me voy a pasar mucho. Vamos a comprar 34, venga. Y el exil es, a ver, podría comprar 20.000, pero es que tengo 7 y como mucho los voy a utilizar en la pelea final. O antes de la pelea final, probablemente. Vale, bueno. Salgamos de aquí, supongo. Pues... Vamos al boquete que hay, que creo que estaba por aquí abajo. Eh, mire, hemos subido a Artema, así que me vale. Yo que sé. Por suerte... Artema sí que lo hemos subido. Piro apenas se ha subido. Y... Al menos me hemos subido también un poquitito de agilidad de Leon. Que no está mal. Está ya en 76. No está nada mal. No tiene mala magia, Leon, eh. Bueno, ¿qué coño? No tiene mala magia implica que tiene mejor magia que Gai. Lo cual me hace gracia. Vale, vamos a hacer un pequeño guardado por aquí. Ah. Recuerda lo que era esto, pero no recuerdo si se podía salir. Creo que sí. Sí, vale. Tenemos esa salida ahí. Pasaje de Jade. Pasaje de Jade. Muy bonita la zona, en verdad, eh. Gran Mólvol. Vale, yo voy a seguir pegando igual. Y a ver si ganamos experiencia ahora. No. Hombre, no creo que vaya muy... Gran Mólvol no lo he visto hasta ahora. Pero no sé. No, no estoy subiendo espada con Leon. ¿Qué? ¿Cómo se dice esto? Weapon Proficiency... Cap. Final Fantasy II. A ver, hay caps. ¿Qué? ¿Qué? Pues no sé. Porque no parece... Vale, mira. Aquí hay un post en Reddit que dice que no lo está subiendo. Dice... Tus niveles de habilidad no están aumentando porque esta versión de Final Fantasy II, Pixel Remaster, tiene las mecánicas de PSP en las que si estás enfrentándote a enemigos más débiles, como digamos Hornets, tu arma, o sea, los niveles de tu arma nunca incrementarán. Y en la versión Pixel Remaster, los rangos de las armas se muestran después de la batalla. Así que si no están subiendo, eso significa que el rango de batalla de los enemigos es demasiado débil para que el arma gane ningún tipo de experiencia. Los capitanes, en fin, tienen el mayor rango de batalla y son ideales para grindear armas y magia. Vale. Vale. Hay una diferencia masiva entre PSP y Pixel Remaster y es que los niveles de tu arma se basan en usos y no usos por batalla. Esto significa que puedes golpearte a ti mismo contra los Hornets y los Leg Eaters para subir los niveles de las armas, porque en Final Fantasy II PSP todavía estabas capeado si te golpeabas a ti mismo, así que el grindeo es más rápido y no tan tedioso en el Pixel Remaster debido a estos cambios. Literalmente el mejor cambio en Final Fantasy II en años, ya que el juego es mucho más disfrutable y rejugable debido a esto. Pero sí, necesitarás continuar con la historia un poco. Ok, eso implica entonces... Me estoy enfrentando al enemigos que son más débiles aquí también. Porque estoy viendo que no estoy subiendo prácticamente nada de nivel ni nada. Pero eso implica una cosa. Las armas de menor rango que tengo ahora mismo, o sea, las que menos daño hacen, en verdad van a ser las mejores. Quizá no para la magia, ese sí que sería un poco el problema, porque con la magia sí que me tengo que pegar y hacer daño entre personajes. Pero por ejemplo... Vamos a poner un ejemplo tonto, ¿no? Vamos a ir a una pelea, ¿vale? Vamos a... A ver... Vamos a cambiar el equipo de Leon, ¿vale? Y en lugar de esto le vamos a poner la espada más chunga que tengamos. La peor. De lejos. ¿Vale? El sable ancho. Tiene 40 de ataque ahora mismo este señor. Ok. Entonces... Vamos a encontrar... Una pelea por aquí mismo. Que es la primera zona. ¿No? Vale. Y tenemos... Ups. Muy bad. Bueno, pero estos son capitanes, en verdad. Que es mejor. Wow, nuevo daño. Pero tampoco he subido nivel. Vale, a ver. Vamos a ver qué nos podemos encontrar. Porque si no, me meto en el barco y ya está, ¿eh? Que no pasa nada. Vale, ok. Entonces, vamos a defendernos. Tú vas a utilizar... Cura aquí. Tú te vas a defender. Tú te vas a defender. Y tú vas a atacar aquí. Y si seguimos haciendo esto constantemente... Con la cura, ok. Que... De verdad, videojuego. ¿Qué haces de fila, no? Eso. Vale, puedes no cambiarte automáticamente y seguir pegando al personaje. ¿No? Ok. Pero... Técnicamente... O... A no ser que se tenga que pegar a sí mismo. Que también puede ser. Y si hago eso, también pega así. Si pongo la batalla automática. Este es el coñazo, en realidad. Ay, miren. Estoy exploiteando el videojuego más que otra cosa, pero... Y... Exacto. Estoy subiendo el nivel. Podría hacer esto, pero esto es muy aburrido. No le voy a mentir. Me gustaría encontrar, en realidad, una pelea. Es que... Tengo que marcar yo. Todo el rato. Así hasta subir a nivel 16. Es un putísimo coñazo. Pero, por ejemplo, los capitanes estos, técnicamente... Deberían darme nivel. Pero claro, a lo mejor es porque el capitán está con los sargentos y con los hechiceros y tal, ¿no? Y si esto es todo, que ya no es posible. Probablemente. No, no. No, no. No. O nos pasamos la mazmorra y seguimos. Es que estoy a nivel 7 de arma, que tampoco es muchísimo, pero bueno. O verdaderamente lo que podemos hacer es... Vamos a guardar un momentito. Vamos a hacer preferencias y vamos a ir a la pantalla del título. Vamos a entrar al bestiario. Y podemos buscar capitanes. Todavía no. Yo no lo estoy viendo en el momento. Capitan. Mabamundi, Fin, Acorazado, Coliseo, Castillo de Fin, Huracán y Castillo de Palamesia. El problema es que incluso si miramos al capitán, que de hecho podemos hacer así en el mapa. Mira y dejemos de aquí. De hecho, no podemos mirar también cuál es el nivel, por ejemplo, del behemoth. Clase de monstruo 6. ¿Cuál era el capitán? Clase de monstruo 5. General es 7. ¿Y dónde encontramos el general? Castillo de Palamesia y Huracán. Ese es el problema, que no está ni el Castillo de Palamesia ni el Huracán. Podríamos encontrar a lo mejor algunos bichos por aquí. Por ejemplo, esto, ¿qué es? Clase de monstruo 6. ¿Tú qué eres? 6. Y tú eras 6, habíamos dicho. A lo mejor quedarnos por ahí fuera es mejor. Pero claro, también esto, en el pasaje de Jade, tenemos la quimera finge que es 6. O sea que necesitamos 7, como el gusano este. Para poder subir de nivel, porque por lo que estoy viendo, todos los que son 6 todavía no me dan suficiente rango. Así que, Giga Espírico, Reina Lamia, Giga Gelido, Eléctrico, Dragón Blanco, Dragón Verde y literalmente el gusano. Es decir, me tengo que cargar jefe. ¿Por qué no un sistema de experiencia normal? Y si la gente quiere grindear, que la gente grinde, bro. Yo qué sé. Es Final Fantasy. Y mira que no me gusta grindear a mí en videojuegos, pero me cago en Dios. ¿Cuál es el sentido de esto? Vamos a ver si me encuentro un Behemoth o algo de eso. De hecho, un momento. Vamos a ponerle agua de daño solar de nuevo, porque... No me quiero pegar a mí mismo. O sea, me parece muy aburrido. Muy, muy aburrido. Poderlo lo puedo hacer, pero me parece muy, muy aburrido. Mientras, Artema obviamente está subiendo bien de nivel y todo el rollo. Anda. Piro 16. Se ve guay. Artema sube de nivel. Yo no veo que Leon esté subiendo de nivel el arma, ¿no? Sudo estadísticas también, que eso está bien. Pero, de nuevo, quiero subir de nivel el arma, no las estadísticas. Bueno, las estadísticas también, pero... Es que Leon no tiene casi nada de nivel de arma. María, de hecho, tiene más nivel de espada que él. Y eso se me hace extrañísimo. O sea, miren el daño. La diferencia de daño es absurda. Creo que no. Está más o menos encima del pico de la A de siguiente. Podemos comprobar en una siguiente pelea. Y si no pasa de ahí, entonces que no. Mega parásito. Artema 7. No, parece igual. Pues entonces voy a tener que encontrar enemigos más fuertes que esto. Y eso sí que me parece bastante curioso. Lo entiendo, entiendo. Tío, siento que Final Fantasy 2 tiene ideas interesantes. A nivel de grindeo, a nivel de... Yo qué sé, los niveles de las magias y no sé qué. Pero se me hacen súper raros, tío. Súper, súper raros. En algunos casos, ¿eh? Bueno, no pasa absolutamente nada. Simplemente seguiremos por el pasaje de Jade, de momento. Seguiremos subiendo estadísticas y tal. Ven, por ejemplo, el gusano animal este sí que nos debería dar nivel, ¿no? Anda. Le ha caído de todo. Sí, ahí sí que ha subido bastante de nivel. Ok, pues necesitamos eso, supongo. Sorry. Pero claro, es un poco el NG. Supongo que cuanto más bajemos y tal, mejor, pero... Y debería dejar de utilizar Pyro. Ahora que lo estoy viendo. Bueno, si es a este, me vale. Pero ahí, por ejemplo, no he subido mucho. Más a Diamantina. Nos da igual la masa de Diamantina. Este dragón blanco también. Nos debería dar experiencia. La diferencia igualmente del daño que hace Rion. Es ridícula, ¿eh? Vale, ahí está. Es para ello escudo ha subido. Pero Firion, por ejemplo, no está subiendo... Hacha. Que me quiero imaginar que es por eso. No me molesta mucho, ¿eh? Podríamos farmear aquí o podríamos avanzar aquí. Ah, muy bien. Muy bien. Pues nada. Cuando uno de los dos decida salir de eso. He hecho todo ataque aquí mejor. Y todo ataque ahí. Pues menos mal que he comprado colaje Fenix, ¿eh? Me encantan las insta-muertes. Me parece lo más balanceado de este videojuego. De lejos, además, ¿eh? No encuentro ningún problema con ello. Hostia, estoy curando dos mil, by the way. Yo me quiero imaginar que es porque me he quitado toda la armadura y no sé qué. Y ya no tengo penalizaciones. Vale, aquí hay una bajada. Yo me quiero imaginar que los otros dos están vacíos. En... Typical... Final Fantasy II fashion. ¿Por qué...? Porque estabas muerto, vale. Pues ahora no estoy subiendo el nivel 8. Vaya. Mira tú por dónde. Tengo que quitar el tema de tener la batalla automática todo el rato. Artema no está haciendo mucho daño, ¿eh? O sea, ya está a nivel 7. Ojo. Y Artema... Está haciendo 300 de daño. Que... Eso es nada. Lo siento, pero eso es nada. Teniendo en cuenta el daño que hago con... Con Pyro. Caí subiendo mano. Así que no sé. ¿Es Artema worth it? FF2. Última... Claro, Artema se llama en español. Y Fulgor es Flair. Dice... ¿Why are Flair en Última Garbage? ¿Qué es lo que? Hostia, dice... Última es un hechizo bastante raro. Su poder... Se basa en cuántos... Niveles de habilidad... Tiene con todo. Esto es... Es decir... No es suficiente llevar a Última al nivel 16. Necesitas las 8 armas y los 16 hechizos a nivel 16. Para conseguir el efecto completo Ok Eso es muy malo Eso es muy malo Ya no Me parece muy muy ridículo Es literalmente subir todos los Pero es que no estoy haciendo daño igualmente Incluso con esto no estoy haciendo daño Dice Su poder aumenta cada vez que se suben 24 niveles De la suma de tus habilidades Puede ser devastador pero necesitas subir Tus armas y tu magia Y necesitas subirlas mucho Yo no entiendo estas cosas Estas cosas a mi me parecen una puta ida de olla En plan ¿Por qué lo hace? No sé Que Arteman sea normal como otro hechizo Pero que haga más daño y ya está ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos? Muy estúpido 13, 19, 24, 25, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Es cada 24 O sea que es como si tuviese 3 niveles ahora mismo Ok tío No sé It's so stupid Puedo seguir utilizando lo que no me molesta Porque la seguimos subiendo de nivel y ya está Pero estoy viendo que Pues muy 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 buena no es tampoco Pero bueno Por eso mismo Porque te está pidiendo que Subas todo Y es como I mean Bueno no sé Si te apetece romperte a grindear Pues a lo mejor vale Pero si como es mi caso Lo único que quieres es grindear un poco Y no sé Llegar a la pelea final y todo el rollo Es un poco ridículo Oh no me lo ha cargado Eso es amnesia creo Lo cual no sé qué hace Amnesia Bueno Cuanto más sea este juego Más raro me parece tío Muy loco Eso quitará 2000 Ya Eh Magia María Utilizo una cura En ninguna parte Utilizo una esla Creo que voy a cambiar Es que no sé Piro me gusta Pero claro Si algo resiste Piro Lo estaría curando O bueno resiste Si algo Absorbe Piro Lo estaría curando y tal Bueno Como vamos De nivel de Artema Y de nivel de Piro Siete tal Nueve Poco Ok Vale Iríamos para abajo Vale Por ejemplo A esto no le tiramos Piro Tiramos Hielo La animación La animación se ve guapísima Y 427 No es mal daño 540 Bueno Ligeramente menos Supongo Vaya No hay nada Sorprendente Claro Pero aquí No puedo atacar Con hielo No es el que Este bicho Ah pues mira Si Este bicho Si que le puedo Atacar con hielo El problema De Gai Es que tiene Cero agilidad Si que siempre va a atacar De los últimos Vaya No me había dado cuenta De esto Llama Infernal Bueno Supongo que Lo bueno de subir Artema Es que Hacemos buen daño Con ella ¿No? Al final Pero más adelante Si vamos a subir Snapazna Coraza Escudo Bla 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 También subirá El daño Entonces Bueno Lo puedo ver Te premia Por grindear Lo cual Bueno No les voy a mentir Me da un perezote Entrar en las zonas Estas En las salas Porque es que No va a haber nada Es que Por haberlo Hay ni putas peleas Tío A no ser que Algunas de estas Sean forzadas Y yo no lo sepa Esto es música Chachi Cuidado A ver Ataca Vamos a poner Una coraza Para empezar Vamos a tirar Vamos a tirar Piro Y vamos a pegar La coraza Ha sido Una buena Call Escudo en todo El mundo Esperamos Poner locura Estoy haciendo Un buen daño Con Piro Pero Ese golpe Es cuatrocientos Y pico Vale Buen escudo También Prisa 680 483 Osea que Sigue aumentado Algo La locura Y eran Once golpes Utilizar Cura En ti Uy 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 ¿Dónde va? Nunca lo sabremos Bueno Hemos subido de nivel Señuelo Garras de gato Garras de gato Creo que es una Exacto Una daga Arma de tres hojas Con forma de guante Efectivo contra hechizo Supongo que es efectivo Contra hechicero No contra hechizo Pero lo que tú me digas Videojuego Vale Venga Vamos a entrar a salas Para no encontrar Absolutamente nada En ninguna de ellas ¿Qué es esto? By the way ¿Qué es esta locura? Estos bichos causan estados Porque si causan estados Esto es un problema No pegan fuerte Pero ya está Bueno Si pegan fuerte Me da igual Porque Curarse es super free Pero causarme estados Es un coñazo Parálisis Sueño Lo que sea No Mira Solo me hacen daño ¿Ven? Esta es un poco la diferencia Al final Entre los personajes Y tal A ver Sigamos usando cura Para seguir subiéndola ¿No? Nivel 12 Entrado por arriba No tengo ni idea Artemis sigue subiendo De nivel Lo cual es Bueno Bueno El dragón blanco Le tengo que atacar Con un Un piro De hecho Hielo A lo mejor Le cura Indeed Creo que me lo cargo Igualmente aquí O no Si Firin decide atacar El último No Ah Igualmente Da un Buen premio 15.000 guild Es un buen premio Ojo ¿Cómo se pasa Para allá? Ah Es por ahí Emboscado No me habían dado Ni cuenta De que León Tiene tan poca vida A todas estas María no quiere subir Puntos de magia O como va el tema Porque gasta una barbaridad Bueno Tiene 300 ahora Así que algo ha subido ¿No? Pero Gasta una barbaridad De magia Y tiene menos que Kai Que supongo Que es por utilizarla menos Creo que el gran problema Que tiene Artema Verdaderamente Es que no es un elemento Al final Al final Si tienes por ejemplo Piro con este señor Y se lo tiras a este bicho Es obvio Que vas a hacer mucho más daño Y eso se nota una barbaridad Pero con Artema No se nota Porque es eso 340 ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento Ni nada Piro sin embargo Le curo 887 ¿Por qué? Porque tiene un elemento Pero me imaginaba Que una salamandra Al menos resistiría Al fuego Esta no me la cargo Lamentablemente Así que va a ser Otro turno más Porque me da pereza Nada más Lo mejor del mundo De este Final Fantasy 2 Es literalmente esto Y ahora me pone hielo Justo cuando cambio Me pone hielo Debería estar utilizando Electro a lo mejor No se ya que estamos Dale, venga El siguiente piso Oh, me acuerdo De esta zona Ahora hay una puerta ahí Hay una puerta aquí arriba Luego podríamos bajar Coger ese cofre Hay una puerta ahí Y luego 3 puertas abajo El 90% De estas puertas No nos van a dar nada Ya verán Ya verán Así es como el Final Fantasy 2 Yo me quería imaginar De nuevo Que es que En la versión de PSP Había peleas forzadas Que era como Entrabas Y tenías una pelea Antes de salir O algo por el estilo Pero no quisieron Ponerlas aquí Por algún motivo Lo cual No sé Al menos ponme un cofre Que me dé un objeto Y que tenga una pelea En el cofre Por cada una de ellas O pon alguna En la que no haya nada En plan trampa Pero que en ninguna Haya nada Es muy triste ¿No? Sí, hielo Aunque este bicho No le ha hecho buen daño Wow ¿Qué se supone Que me hace daño El agua cayéndome? Vale Vale Sí, no Esto Lo han visto todo Han pasado por Todas las mierdas Posibles Pero un poco de agua Son como otakus Básicamente Un poco de agua Le sienta mal ¿Sabes? Les hace daño No quieren pasar Por debajo del agua El grupo de cuatro otakus Supongo Impresionante Impresionante Bueno pues nada Me he comido un golpe Así que Gai no va a hacer nada Lamentablemente Lo que sí que pasa Es que Estos bichos Que creo que tienen Resistencia a los elementos A lo mejor Esta quimera Necesariamente no Pero generalmente Las quimeras Gitas tienen Resistencia a los elementos Creo que aquí No vamos mal Necesariamente Utilizando a Artema Creo que aquí Vamos verdaderamente Bien Utilizando a Artema Porque al final No depende De Oh esto le va a curar Oh esto va a ser No sé qué Pero por ejemplo Este bicho Le veo un Artema Y le quito 200 Cuando Rosarle Así soplarle En el oído Lo mata Pues me parece Bastante flipante Uy Pero no Gai Bueno pues nada Vamos a curar a una No pasa nada La otra se muere María en verdad Ya está A 33 Porque obviamente Estamos gastando Una barbaridad De PM Por cada Artema que utilizamos Y como digo No le apetece subir Su nivel de PM Y tal Así que Bueno Monstruo a la vista Rey Végimo Ok Esto es Técnicamente Otro jefe Al final Así que Vale pero Si es otro jefe Vamos a hacer las cosas bien Corazen todo el mundo Para empezar Locura por aquí Y ataque 653 572 1037 716 1119 830 Firion 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 está bien A ver No pega muy muy fuerte El Rey Végimo Este tampoco Para lo que podría haber sido No he notado Que me haya hecho Especial cosa Y me da una charrúnica Que ya tengo dos De hecho Bueno Pues muy bien Pues nada Maravilloso Déjenme reiniciar la grabación Y ahora continuamos Vale Continuemos pues A ver Parásito Reptil De hielo Ajá Da igual Si lo pienso Da bastante igual Uno menos Y este también Y este también Perfecto Me hace mucha gracia En verdad Espectacular Espectacular A mi me emociona La verdad Estos fichos En verdad Entonces Me dan Cero experiencia De arma Y si lo pienso Me deprime un poco Me deprime un poco Porque no estoy consiguiendo Más que estadística Si acaso No estoy consiguiendo Mucha cosa interesante La diferencia de daño Es abismal Es abismal Entiendo que tengo que subir Las magias Y todo el rollo Y que Leon acaba de llegar Y bla bla Pero joder ¿Y esto? No puedo moverme Para allá Así que I mean Por los gusanos No pasa nada Lo que pasa es Este bicho Que va a pegar a Firion Que es precisamente Lo peor Que podría haber pasado I mean No pasa nada No pasa nada Ahora Ahora lo que hacemos Es que contigo Utilizamos Vasna Aquí Tú Utilizas Hielo En este Y tú Vas a pegar ahí también Claro Cuando subes Vasna De repente Es La mejor cosa Que existe ¿Leon va a morir aquí? ¿Aquí? Ok bro Vale El bicho este A la mierda El huracán Puede cargarse No Leon debería sobrevivir esto Oh Perfecto Pues Si atacamos aquí Utilizamos un artema No hay Ahí obviamente Y utilizamos Hielo Y un ataque A no ser que peguen ellos Antes Deberíamos matarlo Ya Ok Espada y escudo han subido Por fin Joder Que si tarda Colega Guardado ¿En qué puedo ayudaros? Oh Muerte locura Prisa fulgor Yo y el pana El pana y yo El pana y yo Muy raro eso Pero bueno Quiero decir Hay un mago Que me vende Cuatro hechizos Que podemos conseguir En misidia Ok No sé Hasta luego Un cofre Si yo no estoy pidiendo mucho Un cofre bro Un cofre Solo uno Es facilísimo Es facilísimo Ponerme un cofre Uno Un premio Uno Es que no estoy pidiendo más Uno ¿Sabes? Pero no Bajada y ya está Es que Claro lo piense Y dices ¿Para qué cojones estoy entrando A cada una de estas? Me estoy arriesgando Más peleas Para nada Pero bueno Yo seguiré con las cosas Del videojuego No me voy a quejar En exceso Tranquilito Seguimos Y ya está A ver Piso cuatro Tenemos dos cofres Que podemos coger Y luego hay Tres de estas Yo me quería imaginar Que va a ser la de abajo A la derecha Pero Ey Yo que sé A ver Eh Pues sí que vienen bien Los éteres ¿Sí? Sí que son importantes ¿Sí? Ah Pero No sé Si tiene alguna afinidad Elemental El dragon verde Pero Yo le pego con piro 803 Me vale Probablemente sea de veneno Por eso es verde Colmillo traidor Colmillo traidor No me gusta nada Esta pelea ¿Eh? Este bicho Debería morir así Tú pegas con piro Aquí Tú atacas aquí No me gusta nada 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 Esta pelea Esta pelea Con mala suerte La perdemos Incluso Oh Dios Santo Uy He dejado La pelea automática Ya La confusión debería poder curarla Todavía no Debería Creo que eso es porque Creo que sí Que debería poder curarla Pero no lo he hecho porque Se lo ha tirado a todo el mundo Uh Cofre Mira tú por dónde Égida Armadura de Draco Y pica sagrada ¿Qué coño es la égida? La égida Yo me quiero imaginar Que es un escudo Sí Protege contra todos Los estados alterados Pues Te lo podríamos poner a ti Porque eres el único Que lleva escudos ahora mismo Y es todo O sea Viene súper bien Eh Vale En lugar de seguir Utilizando cura Que está bien Pero Me gasta un montón De pm Quiero tener cuidadito Con los pm No quiero gastar Más de la cuenta Ya lo estoy haciendo Pero En fin Vale Uy Claro María está escapando Ja Vale Vale Hay un cofre para acá Pensaba que estaba abajo Por algún motivo Artema 8 Hielo 7 Cuesta un montón Subir las magias estas Eh Qué locura Monstruo a la vista Dragón rojo Vale Esto es Hielo Vamos a poner un escudo Para empezar Hielo Y atacar Estoy casi seguro De que me lo voy a cargar Así Creo que en este turno Cae Vale No si no caiga con eso 25 pm más Vale Uno de magia Un poco de vida Uno de interesa Y una pica sagrada Arco de yoichi Bueno No estoy utilizando Nada de esto Lamentablemente Nada si iré utilizando Hielo Yo que sé Si total Es por subirlas De nivel Más que otra cosa Porque Al final En la pelea final Voy a tener que utilizar Algo de magia Digo yo Wow Impresionante A ver Estos bichos pican Pero Me puedo cargar Creo que Dos No Este hielo No mata Este Oh Pues mira Si Bleach de sonido Debería haber sonado El huracán Que haya subido Inteligencia Lion ha subido Vida y interesa Y para abajo Uy Pasaje de jade Sótano 5 Bueno Artema 503 Nos le hacemos Muchísimo daño Estos bichos Por algún motivo Y ya parece Que está costando Subir a Artema Ah pues mira No Está cerca Del 9 Creo No sé Cuánto Necesitaré Utilizarla más Pero Si parece Que no va tan mal La magia Verdaderamente A ver Piro me está Costando una puta Barbaridad Por algún motivo Pero si El resto Parece que No cuesta Muchísimo Subirla A ver Ahí ahí eh No sé yo Muy bien Fine Fine Sigamos Cofre por acá Que no lo había visto Dragón verde Que no Yo me imagino Que este bicho Lo que tiene Veneno Algo por el estilo ¿No? O sea No sé Un dragón verde A mí me recuerda Al veneno En un RPG Al menos Vaya 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 Mira tú por dónde Bueno No me ponen súper feliz Porque tengo Bueno Tenía entrando 99 de ellas Pero bueno Mejor que nada Uno más de fuerza Para Firion Anillo protector Anillo protector En verdad Protege de ataques Que provocan La muerte instantánea Una defensa Muchísima más Defensa mágica Si nos estamos Enfrentando A muchos enemigos Que tengan magia O algo así Pues vale Pero No sé exactamente Qué es lo que hacen Los medaparásitos En realidad Nos causaban Algún tipo de estado O algo así Vale Artema sigue subiendo De nivel Lo que pasa Que ahora Le está costando Un poco más Así que quizá En realidad Debería estar Utilizando otras magias Porque si otras magias Al final Suben El daño De Artema Lo que puedo hacer Es poner Por ejemplo Yo que sé Señuelo En todas las peleas ¿No? Y repetir Señuelo a tope Y eso Al final Nos da evasión Que la evasión Está bien Y mejora la magia Entonces A lo mejor Cuando suba el 9 Me pongo a hacer eso Uy Es verdad Los bichos estos Absorben Piro Un elixir Eso sí que me gusta A ver Los elixir Sí que son caros Y sí que me gustan Me gusta lo caro Me hace gracia Estoy viendo Algunos posts Aquí Que ponen Similares a este post Y pone Final Fantasy 4 Pixel remaster Leveling Too fast Pero me ha hecho gracia El de arriba A ver que me guía Lo habían subido Vale Que dice Final Fantasy 1 Pixel remaster Is a joke Or am I overleveled Que quiere decir ¿Es una broma Este videojuego O es que tengo Demasiado nivel Me hace muchísima Muchísima gracia Porque Yo cuando jugué A la versión de PSP Me sentía exactamente igual Y cuando jugué A la versión Pixel remaster Dije ¿Qué cojones es esto tío? O sea El juego es Misma cosa Pero No sé No sé Vale pues Nos ponemos a utilizar Señuelos Supongo Y así vamos subiendo El nivel Otras magias Ya que estamos Lo único Que me preocupa Un poco Es que creo Que ahora llegamos A un punto En el que entramos A la última Másmorra del juego Ahora Y Creo Que si salíamos De la mazmorra Teníamos que volver A pasar Por esta Creo que era El problema No Sei Que si la Que si sal quiselo No 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 Ok, ok, cuidado Creo que estos bichos también están fuertes Vale Lo que estoy curando parece ser Unos cuantos... Ah, no, vale Porque cegueras con es, no Bueno, vale Ok Ya, esto es lo que creo que pasa Voy a hacer un guardado rápido Y esto creo que nos lleva Este es el castillo infernal Pandemonium Exactamente, nos lleva al pandemonium Que básicamente es la última morra del juego Pero el tema era ese Que si por ejemplo intentamos utilizar exilio Esto nos transporta al grupo anterior Y televiaje De hecho, miren Nos saca directamente Entonces, si volvemos a entrar aquí Tenemos que volver a hacer todo el pasadizo Dejá de este Esta es una de las cosas que me dio muchísima pereza En Final Fantasy 2 Lo entiendo Hasta cierto punto Pero se hace muy pesado Eh, vale Cargamos partida en el pandemonium Y seguimos Se hace un poco pesado Porque Ya el pasaje de Hades Es más o menos complicado Y esta zona también Se lleva a la suya Pero bueno Podemos con ello Vamos allá La canción es gloriosa By the way Es probablemente De las mejores canciones Que tienen los primeros Final Fantasy De lejos Si Vamos a ver Também Si ¿Para Un ¿Para O Mının Há El . Tكل Vale Nada, seguimos subiendo señuelos o algo así Oh, curo a la mantis maldita Yo te digo, a mí me flipa porque es como que No sabes si a un bicho le puedes atacar con una magia o no a veces Pues hielo, no sé Hielo sí que le hace daño, vale Otro elixir, rico, 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 rico Vale, esto recuerdo que es que había algunas entradas Por donde sí podías pasar y otras por las que no Uy, cuidado que estos tenían muerte instantánea Cinta I mean Cinta es Ribbon No tiene ningún tipo de penalización mágica Y que debería ser lo único que lleve Uy, ¿desde pañuelo cómo es? Porque por un momento he pensado que pañuelo era esto, pero no Agarra Head Twist Headband Twist Headband Sí A ver Me da... Sí Sí, 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 es esto Pues le voy a poner la cinta Creo que la cinta al final es muchísimo mejor La ponen 94% de evasión Más defensa mágica Un poco menos de defensa, pero no pasa nada Y menos ataque que no voy a utilizar anyway Perfecto Joder, me acabas de dar una cinta súper de gratis Bueno, en realidad no creo que se pueda pasar por aquí en ninguna parte Ahora que lo pienso No No, 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 no Pega un poco más fuerte, por favor Este bicho en verdad Tiene demasiada defensa Porque su debilidad era el veneno, creo Bueno Una ultra poción Pues voy a tener que utilizar unas cuantas de esas La verdad Al menos para dejarlo así Ajá, vale Pues entonces Me estoy confundiendo Si ese es el caso, no sé, no sé No sé muy bien cómo funciona Una pena que haya tantísimos putos encounters todo el rato Y no me dejen disfrutar de la música, tío A ver, estos primeros Final Fantasy se notan un montón Es que doy unos cuantos pasos Venga Doy unos pasos Venga Doy unos pasos así todo el rato A ver, vamos a poner esto rápido Porque obviamente con Firion quiere atacar al bicho de atrás Primero Un ataque Otro ataque Ya, vaya golpe Pega Este bicho por suerte no hace mucho Por lo que estoy viendo Bueno Al menos a María no le ha hecho mucho daño Señuelo sube de nivel Que señuelo por lo que estoy viendo Para ataque físico No es muy relevante Porque por ejemplo María tiene 90 y pico de vacía 94 o algo así Con un señuelo puesto Ya aún así Miren eso O sea Por evasión que no sea Así que a lo mejor Los golpes físicos te pegan siempre Lo cual me parecería súper raro Qué divertido Ya no Apenas pegan Apenas Curiosamente a María le hacen un poco daño No sé si es porque está atrás Que puede ser Me he puesto una coraza simplemente así Un poco de manera preventiva Porque colega Me pregunto cuánto daño le haré con arte ¿Más? Wow Y eso subiendo algunas de ellas Ok A ver Ultra pociones Me está dando un peresote tío Porque no estoy encontrando nada Que me llame muchísimo la atención En realidad O sea Son un poco los enemigos de siempre Lo que pasa que Pegan Like a fucking Track Así que son Algo molestos La verdad Pero No sé Tampoco estoy pensando muchísimo Estoy atacando un poco Con lo que veo Y ya está Y Esperando a que suban un poco de nivel Los personajes Vaya Y sus magias Que sí Bueno Algo estamos haciendo Supongo Pero Demonio bestial Que es básicamente Un recolor del gotos Bien Y tiene insta muerte Cuando pega También No pero tiene niebla ¿Ves? Ahí Me renta Porque básicamente Lo que está haciendo Señuelo Es aumentar la evasión Contra ese tipo de cosas Sobre todo Bueno El Zether viene bien Son 20pm Que me puede venir Bastante bien En algún momento Sobre todo Con lo que está gastando María ahora mismo Eso También O sea La evasión es sobre todo Para este tipo de cosas Coraza es para Aumentar la defensa Contra algunos enemigos Perfecto Otra cinta Yes Evasión no me importa Mucho Obviamente Una putada No tener evasión Pero joder Lo que cambia Que no me pueda afectar Ningún tipo de estado alterado Quiero decir ¿Para qué necesito Entonces la evasión? Si no me puede afectar Ningún estado Porque si los ataques físicos No fallan Por lo que estamos viendo A no ser que haga Como una especie de parry Que supongo que eso se hace Cuando tienes un escudo Nada más Así que lo único Que puede hacer Los león Pues no sé Doble bengal Divertido ¿Ustedes piensen En la pelea Que tuvimos En su momento Que literalmente Ahora nos estamos Enfrentando A dos bengales O sea El videojuego Está diciendo No, no Ahora dos O sea Tiene que ser Exageradísimo Vale Hay un cofre aquí Podríamos bajar ahí Hay como una cosa Abajo a la izquierda Pero tendríamos que ir Por arriba Entiendo Y bajar Hacia la derecha Así que primero Bajamos por aquí Y luego volvemos Por donde hemos venido Y vamos a la derecha De nuevo Es que la idea de esto Es totalmente contraria A lo que estoy haciendo Pero es que no me apetece No les voy a mentir No me apetece Torturarme Y supongo que Cuanto más alto El señuelo Más evadimos Vaya ¿Cómo es señuelo? Bueno Por ejemplo Vamos a buscar Shell ¿No? Eh Spell Y habíamos visto ¿Qué es eso? ¿No? Que A ver Shell Final Fantasy 2 Pixel Remaster A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Poste Reddit Protect and Blink Eh Vale It's still getting hard Mmm Redan your go-to spell Recognition Ok Aparentemente Están diciendo Que Flare Es súper útil Make evasion No defense No sé Utilizamos Flare Total No estoy subiendo Nivel de Piro Ni de hielo Por lo que estoy viendo Me está costando Un montón Subir de nivel ¿Eh? Estas magias Podemos Intentarlo Por los memes Más que otra cosa Ahora mismo No voy a hacer nada De daño con Fulgor Que Tengo O sea Creo que había leído Que era bastante mediocre Fulgor Pero a lo mejor Es súper útil Al cabo de un rato Vale Este es el tema Básicamente Como Nuestros dos personajes Del centro Tienen la cinta No les afecta eso Así que en realidad Pueden spamear magia Ahora Y van a ganar niveles Haciendo esto Hasta que Uno saliese De las parálisis Supongo ¿Y cómo vamos Ahora de Fulgor? Casi nivel 2 Vale Bueno Otro elixir Nice Debería tener un poco De cuidado Porque me puedo cargar Las lamias Eso está bien Pero estos bichos Son bastante asquerosetes Recordemos Eso es un insta muerte No sé si la cinta Me protege A la insta muerte También Oh Bueno Eso me protege A la insta muerte Porquilla de oro Así que sí Creo que lo propio Es hacer esto Seguir utilizando Ceñuelos Fulgor por aquí Y ataque por aquí Porque si me cargo ese Va a atacar a la lamia 224 Nivel 2 Está fuerte Ojo Eso implica Si está subiendo Más o menos 100 Implica como unos 700 800 de daño A nivel 7-8 Y no me debería costar Muchísimo Llegar a ese nivel Bueno Viva la cinta Viva la resistencia magia Antimagia me da bastante igual Mira tú Qué bien Pues a lo mejor Debería haber empezado A utilizar Fulgor Desde mucho antes 109 Un bicho Que tiene resistencia Mágica Segura Porque es un mago Vale Ok ¿Cómo vamos? Casi nivel 3 Ya Es bajar Es bajar Le siguen alimentando Vida a Firion A tope Aparentemente Que de hecho Repito Saliendo De la partida O sea De De la última pelea Tenía mi equipo Con Firion 4084 de vida Es decir Ahora mismo Le saco 1500 María con 2095 Le saco 1600 Gai con 4700 Ya me estoy sacando 200 Y era Más bien Tan que Gai Y Leon Si que tenía 4200 Que no sé Cómo cojones Tendría yo 4200 Con Firion Tendría que farmear Exclusivamente Con Firion O algo Colega O sea Con Firion Perdón Con Leon O por aquí Oh sí Me encanta esto Maravilloso Eh Nos faltan Nos faltan Cofres Supongo que entraremos A todas Y hasta Vale De hecho Esto está Tan brillante Que me voy a poner Esto aquí Porque si no Se me ve Súper brillante Por acá Y súper oscuro Por aquí Acá implica Derecha Aquí implica Izquierda A ver El primero No va a haber No va a haber No va a haber Eso seguro El golem De Mitrino Nos va a hacer Mucha pupa Firion Firion Llevar doble hacha Objetos Pero venga Vamos Venga No pasa nada Vamos a coger Hostia Hemos muerto Esta fulgora Al 3 Ahora hay nueva Animación Creo Bueno Señora A lo mejor Nos hace evitar Alguna Parálisis O algo De eso No es lo mismo 208 Estoy haciendo lo mismo ¿No? Me encanta Me encantan Los bengales Estos Son 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 espectaculares La verdad Súper bien pensado Ya Ningún tipo de problema Espera Que me voy a morir Ya Debería haber utilizado Lázaro Fuck you Balanceado Balanceado Yo Sigo sin entender Cual es la puta idea De esto Quiero decir Que un ataque físico Te mate instantáneamente Se carga Completamente El concepto Del ataque físico Lo siento Es literalmente El punto O sea Yo puedo entender Que un arma Tiene un porcentaje Bajo de muerte ¿Vale? Y hasta ahí Puedo llegar ¿Ok? Porque tienes un porcentaje Bajo Entonces como Ey En un 5% Y 5 me parece Incluso alto 3% De probabilidades Si atacas Vas a decir 5 Si atacas Matas instantáneamente Al enemigo Y si lo tienes Tú Tiene incluso Más sentido Que sea relativamente Más alto Porque al final Enemigos Van a salir Miles de ellos Pero tú tienes 4 personajes Y tienes Recursos limitados ¿No? Entonces como digo Me parece lógico Que igualmente El porcentaje Sea abajo Ir por la derecha Y entrar por aquí Pero cuando son Estos enemigos Me parece Que es un poco Ida de olla No les voy a mentir Porque lo que estás Haciendo Es que En cuanto el personaje Te golpea Es como que No sirve de nada Todo lo que has subido ¿Sabes? No sirve de nada Que hayas subido Ataque No sirve de nada Que tengas 6000 de vida Porque has farmeado Porque si el enemigo Te golpea Te golpea Directamente Es decir No evades el ataque Estás muerto Y vale Lo de los estados Tipo veneno Confusión y tal Es pesado Pero bueno Anda mira Borgen zombie Como me conozco yo Mi Final Fantasy De hecho Probablemente Nazaro Habría sido Incluso mejor Guantes de Genji Que los guantes de Genji En verdad No los tenía ya No Están en el sueño Y otros estados enterados Que afectan la mente Es un montonazo Defensa Menos daño Pero joder Vas a aguantar Una burrada Y un montón de estados Que también están muy bien Un momento Estoy entrando En terreno Que no me gusta De Me quedan 16 heteres Y el pandemonium Puede durar Todavía un ratito Más Sobre todo Si intento conseguir Todos los objetos Así que lo mejor Va siendo hora Acabar con todas Las peleas Rápido O lo más rápido Posible Porque como digo No me está gustando Mucho Esto me lo cargo No Y además Me llevo Tres parálisis No tienes Una puta cinta Puesta Tío Estoy muerto Creo Oh Never mind Fideon saves the day Casi que hubiese preferido Que me matasen No les voy a mentir Esto es un mal gasto Absurdo De recursos Por eso Por un puto diseño De mierda En un personaje Pero bueno Que más que otra cosa Me está dando pereza Es que literal Literal No es otra cosa Me da pereza Simplemente Porque Verdaderamente No tengo ningún problema Con ninguna otra cosa Excepto con los bichos Que me matan Directamente Y no me gusta Verdaderamente Que bueno Pues me van quitando Un montón de vida Estoy gastando Un montón de PM De recursos Y bla 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 Pero Bueno Puedo entender Vale Hasta cierto punto Que Pues bueno El diseño Es lo que es Y What? Oh Es por otra puerta Eso no se lo esperaban Pero cuando el bicho Me mata automáticamente Pues no me hace Muchísima gracia No les voy a mentir Porque me parece Que es eso Que es Chip de cojones O sea Tiene un 50% De probabilidades De hacer una cosa O la otra Una de las cosas Es básicamente Utilizar Utilizar Una parálisis En grupo Que es súper divertida Súper divertido Lidar con ello Pero bueno Y la otra El otro 50% Es que me pegue Y si me pega A cualquiera De mis personajes Y le golpea Está muerto Ese personaje No sé Piensen por ejemplo En Pokémon En Pokémon Un One Hit KO El porcentaje Empieza en un 30% Y a partir De la tercera generación Creo que Cuanto más nivel Un nivel Básicamente le da Más o menos Un 1% Más de precisión De diferencia Entre dos Pokémon Entonces Si tú estás jugando A algo competitivo Un One Hit KO Tiene una precisión Del 30% Porque los Pokémon Están al mismo nivel Sin embargo Si tú estás jugando En la liga Pokémon Y tienes un Kyogre Al 100 Con frío polar ¿Vale? Y te estás enfrentando A Pokémon que está En el 40 Pues le sacas 60 Así que Básicamente Tienes Un 90% De probabilidades De hacer un One Hit KO Juraría que era así En la tercera generación Y a lo mejor En la segunda también No sé si en la cuarta Lo cambian Y es siempre un 30% En la primera generación Depende de la velocidad Cuanta más velocidad Le sacas Más Más porcentaje De golpear Tienes Con el único problema Verdaderamente A eso De que si tu Pokémon Tiene menos velocidad Que el otro No vas a golpear Lo cual es un poco pesado Pero bueno La cuestión de una O de otra manera Es que por lo menos El porcentaje es bajo Y tiene cierto sentido Y el enemigo No te va a atacar A no ser que sea con eso Pero aquí no sé Aquí se le fue Totalmente la puta olla Y ya está Tenías que pegar a Firion ¿Verdad? Que es el único El que tienes que pegar Para matarlo Voy a hacer esto Porque me lo cargo Más que otra cosa Debería Claro no Se está curando True Me cago en mi puta madre Tío Esto es culpa mía Por no haber pensado bien Pero me cago en Dios Es que me pegas por Un quinto de mi vida Tío Os pueden comprobar Me lo estoy pasando De lujo ahora mismo Es divertidísimo esto Para nada Para nada Tiene problemas El sistema de combate Para nada Me parece aburridísimo El sistema de combate Para nada Para nada Para nada Para nada Lo único que estoy haciendo Es querer tirar Para adelante Y ya está Porque los combates No me aportan Absolutamente nada Para nada Estoy cogiendo los cofres Vete a toser ¿Por qué? Diamant Mira Nos encontramos De nuevo con un viejo amigo A ver Diamant probablemente Ataque con magia También No hago mucho daño Físico Está bien Supongo to luxury De nuevo Amos Para nada Tenemos al También No me No me No me No le Ahora Lo No me No me Ah, no vale la pena. Será cuestión de atacar. ¿Qué pasa? Que seguro que el bicho tiene un montón de vida. Oh, me he envenenado. Rayo 16. Y para eso ponemos escudo. La león es terrible, tío. Es que no hace daño el pobre. Yo sé que tiene la mejor espada que puedo ponerle. Creo. Bueno, nos da un elixir y nos da un yelmo de Genji. Sí. Sí, yo creo que es un must, verdaderamente. Vale, no vamos a hacer el troll. Vamos a utilizar el exilio otra vez. Exilio nos lleva un piso para atrás, simplemente. Pese a estar subiendo el nivel. Así que no entiendo. No sé qué es lo que están haciendo, pero bueno. Porque técnicamente debería funcionar así, ¿no? Lo que debería hacer, exilio, es llevarnos un piso anterior. Y televiaje debería sacarnos de la mazmorra directamente. Pero no sé por qué no funciona así. Pulgor sube de nivel, vale. Vale. A ver. ¿Para qué que tenemos? Tenemos una por ahí, ir por acá. Y no nos lleva a ninguna parte, que yo vea. O sea, lo otro es por ahí, que sería subir a ese cofre. Ah, no, nos lleva, a ver. A ver. Nos lleva por aquí, luego por allá, por la derecha. Subimos por ahí, vale, bajamos. Nos lleva al cofre, subir y bajar para llegar para allá. Vale, vamos a la otra, primero. Porque es la que nos lleva al cofre. Y como es un camino recto, pues a lo mejor conseguimos algo interesante. Y así nos enfrentamos también a estos enemigos que nos estamos encontrando por aquí y tal. Que los que están en los cofres no están tan mal. No me dan tanta puta pereza. No está haciendo muchísimo daño, no les voy a mentir. No voy a decir que esté mal, pero... ¡Bro! ¡3,5k de daño! Yo entiendo que Gaino tiene la mayor defensa del universo, ni no sé qué, pero... Lo entiendo, pero joder, Firion tampoco. Y le haces mil, si acaso. Me parece absurdo lo que acabo de ver. Me parece absurdo que un enemigo pueda quitarme 3.500 de vida de un golpe. ¿Bueno? ¡Para arriba! No me pueden decir que no tenga paciencia Porque estoy viendo una cantidad de puta basura En esta mazmorra Impresionante lo que estoy viendo Estoy tranquilito Estoy yendo a los cofres igualmente No me pueden decir que no estoy yendo Y así tal utilizaré los elixires Probablemente antes de enfrentarme al jefe final Pero me cago en Dios Bueno, pues nada Fulgor 5, 459 No está mal, creo Estoy haciendo más daño con Fulgor que con Artema Y Artema casi le saca el doble Vale Y el penúltimo probablemente Belzebú Básicamente una mosca, obviamente Vale Honestamente estoy casi seguro de que va a ser otra cosa Pero vamos a poner corazón Vamos a seguir pegando con Fulgor, ¿por qué no? Kung Fu Ahí está Por eso quería poner Señuelo Mejor Ningún efecto de estado No parece que voy a tirar magia Puedes dejar de marcarte a ti mismo Please Pero sé que no tiene muchísima defensa mágica Pero es que tiene física Lo de Leon no tiene sentido Bueno, otro menos Está bien, está bien Me gusta que en los cofres estos haya peleas y tal ¿Y qué me das? Una coraza de Genji Vale Esos han estado mal Como daño Aunque las Lamias en verdad son bastante débiles Físicamente hablando, quiero decir Vale Oh, Dios santo Qué divertido Puta, porque ahora María no puede utilizar tema Así que prefiero que se defienda en todo caso Y ahora ya utilizo Eter o algo Estoy por empezar a huir de la mayoría de estas peleas Y creo que si puedo voy a empezar a hacerlo Ok, ha hecho espada de escudo Un poco de interesa para Phirion Para Leon Fuerza para Leon Bueno, no mal Y digo eso porque honestamente Me quedan muy muy pocos Eter Y que ya no me quedan Eter Muy pocas Ultra Pociones Y que después de esto tampoco me quedan Ultra Pociones No me quedan Pociones Solo me quedan los 11 Elixires estos Así que vamos a guardar Y vamos a intentar huir de la mayoría de estas peleas Y luego utilizar los Elixires Porque no quiero tener que utilizar más Elixires De los que debo Así que escapemos Que probablemente No tengamos muchísimo problema O sí O sí Parece ser que va a ser el caso Que vamos a tener problemas con esto Sí Parece ser que sí Qué bien Sí Me gusta la huida Y por eso Final Fantasy Es el videojuego superior Porque tienes una huida Desde el principio del videojuego Que no la fallas Que no quiero utilizar Bueno Por poder puedo Porque si voy a utilizar Elixires Venga va Venga Venga No me va a hacer especial ilusión Pero venga Ok ¿Y Firion? Todo tu rollo Hijo Uy Es mi pelea favorita Lo bueno de esto Es que Leon no puede morir No esperaba eso Bueno pues nada Pues nada Mi pelea favorita del juego Como estoy diciendo La mejor pelea del juego Técnicamente Perdón Hablaba de Leon Técnicamente Ojo Armadura que ofrece La mejor defensa Y evita caer víctima De una muerte instantánea Ese es lo más ridículo De todo esto Que había guardado Creo Ah no Ah pues no Aparentemente guardé Cuando entré Nada más Supongo que después De utilizar objetos Y tal Vale Bien Si si No veo ningún tipo De problema Con ello Ningún tipo De problema Estoy viendo Para nada Pero está Roto Roto Este juego No tiene sentido Lo de este juego Es una cosa De decir Pero ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Tienen ni idea De lo que están haciendo? ¿Por qué coño Me dice La armadura Ey Te protejo De la muerte instantánea Pero me cae Un ataque de muerte instantánea Y no me protege De él Entonces ¿Cuál es el punto? Me protege De los estados Pero si me golpea No me protege De los estados ¿Por qué? Porque no me está tirando Un hechizo Que sea de tal cosa Pero entonces ¿Cuál es el punto? Es que Es de ser Es de ser Inbecides Es de ser Inbecides Yo flipo Yo flipo Bueno Venga Vamos Para adelante Sin mirar atrás Vamos Si caen Cinco bengales De nuevo Pues moremos De nuevo Que tampoco pasa nada Vamos a ir guardando rápido Poco a poco Mira Mira La comparación Entre una cosa Y la otra ¿Vale? Tenemos Por una parte Una pelea De reina La mie bengal Y por otra parte Una pelea De cinco bengales Adivina cuál va a ser La más chuca De las dos Pues tío No sé Tres lobos diabólicos ¿Qué hacen los lobos diabólicos? Nada No hacen nada Hasta los mata Leon Bro Les hago dos mil De daño Con Firion Con cada mano Pero cinco bengales Hasta Con el arma que tiene Parece que va a utilizar Parece que va a utilizar Algo Algo chunguillo Tipo Físico Vaya Así que Vamos a protegernos Primero con coraza Oh no Mira Drenaje 368 Bueno No mucho Te voy a dar prisa También Y seguir atacando Lo siento Leon No eres una prioridad Firion va a hacer Siempre más daño Que tú Vale No veo ningún problema En eso Ningún tipo de problema Veo yo No 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 es como que me haya quitado Tres mil quinientos De daño Con literalmente Un ataque No 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 Y para nada Se los ha recuperado Se los ha recuperado No 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 ¿Qué estás hablando? Final Fantasy 2 Es una cosa balanceada Por favor ¿Cómo te atreves? I don't care Ah, I don't care Si hace eso me vale, la verdad No me preocupa muchísimo Mientras no pegue Vale, ok Joder, pues menos mal Que solo me ha pegado una vez Porque si me llega a pegar cuatro veces seguidas Me voy para el piso, locura, prisa y fulgor suben de nivel Ok, tónica blanca Bueno Vale Lamentablemente ya tengo dos cintas Si no sería la primera vez que tengo una cinta en el juego Estaría muy muy bien Pero como ya tengo cinta Pues es un poco triste Debería haber utilizado esto de otra manera Esto está bien Porque me cargo estos dos Fulgor se va a cargar a la reina Lamia Eh, da igual Ha utilizado electroplasma Y lo peor de todo esto Es que puedo terminar la pelea con dos muertos De hecho lo peor de todo es No, ya está, ya está, está bien Pero... Es que no tiene sentido O sea, incluso en que lo juegue bien Y diga, vale Vamos a repartir los ataques de esta manera Da igual Si decide el enemigo que me va a pegar Estoy muerto en ese punto Entonces no lo entiendo No entiendo cuál era la idea con esto, tío Se siente injusto No les voy a mentir No, ahora dame, sí No vaya a ser Y tampoco pienso en escapar Porque es que... No tiene sentido Intentar escapar Si intento escapar es probablemente peor Vale, cae la parálisis ahí Supongo que seguimos así Ya está, no pasa nada Pulgor cae ahí María muere Firion muere Divertidísimo Súper balanceado Espléndido Perfecto Ningún tipo de problema Uno menos Ay, Final Fantasy 2 Ay, Final Fantasy 2 Esto era todo para arriba Y creo que esto es lo último Espero porque, colega Estoy ya llegando tiritando Ya estoy mal Ya estoy mal A este punto Me pones esto Y esto es súper fácil Esta pelea Insanamente fácil Mira eso Pam, Pam 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 Mira que hace 97 de daño No lo entiendo Ojalá, así siempre Supongo Estoy guardando compulsivamente A este punto Emboscada Mira lo que me van a hacer En una emboscada Una antimagia Que no me hace nada Una niebla Que no me hace nada Y otra niebla Que no me hace nada Y le voy a caer A este un artema Un golpe Así que me lo cargo Este muere Y este muere ¿Ustedes entienden La insana diferencia Que hay? Alárgalo un poco más Pero Sabiduría de bruja ¿Qué hacía esto? Vale, pero Esto no sé ¿Cómo cojones Utilizarlo? En plan Es solo en la pelea O algo por el estilo Bueno Reca emboscada 191 Ahora ya los kamikasen No hacen nada Es solo en pelea Que aumenta la inteligencia Y ese tipo de cosas Si, me quería imaginar Que es eso Solo funciona en pelea Y se va en pelea Así que en algunas peleas De jefe y tal Puede estar bien A lo mejor No sé No me parece muy útil No les voy a mentir Todavía tengo elixires No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Todavía tengo elixires Pero sí que es verdad Que me molesta un poco Porque ahora mismo Estoy, como digo Tiritando En plan Ay que no llego Y he venido Con muchísimo más nivel De lo que recuerdo Nivel Entre comillas No hay nivel en este juego Pero ustedes me entienden Y verdaderamente Es que el problema No están siendo estos enemigos Estos enemigos no me hacen nada El problema están siendo Los putos instakill De mierda Eso es Literalmente El único problema Que estoy teniendo ahora mismo Eso y gastar MP Porque tengo que gastar MP Supongo Quiero hacer daño Pero estos bichos No me hacen nada Eso no es nada de daño Comparado a que puedan Atacar a Firion Y quitarle 5969 de vida En un golpe De nuevo Yo siento que es que No pensaron en ello Pensaron Vamos a añadir esto Uy si Añadir insta down Y luego vamos a hacer Que haya una pelea Contra 6 de ellos A la vez Seguro que eso Está balanceadísimo Y súper bien De hecho No bro No No ves que no funciona 700 de fulgor Está bien Por cierto Esta mazmorra Es innecesariamente larga Lo siento Es como Tienes dos mazmorras Seguidas Esta es difícil Porque te encuentras Un montón de enemigos Te encuentras jefes En los cofres Además Y entiendo la idea De aumentar la dificultad Pero es larga Sin ningún tipo de sentido A mi me vale Con que sea difícil Pero difícil Y además Larga Más que otra cosa Me estoy aburriendo Porque lo único Que estoy haciendo Es tirando para adelante Y ya está Y es como Que no hay O sea Al final Las mazmorras No tienen nada Verdaderamente Lo único Que tienen Es que Son un lío Pero incluso Si no estuviese Utilizando el mapa Que obviamente Se carga totalmente Ese propósito De De las mazmorras Pues aún así Siento que esto es aburrido Más que otra cosa Es como Ir a todas partes Qué puta pereza Pero bueno Ir a todas partes Básicamente Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Para encontrar El final Literalmente El mismo modelo Que en Final Fantasy 1 Simplemente Es una idea De gasta recursos Y ya está A ver cómo manejas Los recursos Pero claro De nuevo El cómo manejas Los recursos Ni siquiera es una cosa Verdaderamente estratégica Es más suerte Que otra cosa Porque si te toca Una pelea Muy muy chunga Si te toca Una pelea Muy muy chunga Entonces vas a tener Que gastar recursos Si o si Mientras que si te toca Una más sencilla Pues sí que es verdad Que podría Por ejemplo En esta pelea Puedes a lo mejor No utilizar magia Entonces siento Que es muy RNG El gastar o no Gastar recursos Al final Y sí Yo estoy yendo A por todos los cofres Y todo el rollo Me faltan Dos más Después de este Llama infernal Uy Puedo ir por aquí Hay otro cofre Por allá Qué pereza Pero si te toca esto Y de repente Uno de los bichos Estos te mata Pues a lo mejor Estás en la mierda Por suerte no Y la lamia esta No creo que me haga nada No Pero es que si Tienes mala suerte Tío 6 bengal Es lo que digo Te salen 6 bengal Buena suerte Por cierto Porque los bomb Están siendo emboscados Todo el rato Que tienen 20.000 De agilidad O algo O es el gigas El gigas ágil Que es como Sloth En Full Metal Games Brotherhood Que aparentemente El del Sloth La pereza De Full Metal Alchemist Es distinta El diseño es distinto Me gusta mucho El concepto del diseño En el primer Full Metal Yo no De nuevo No me lo he visto Ni nada El primer Full Metal Alchemist Me he visto el Brotherhood Nada más Empecé a verme El primer Full Metal Alchemist Pero En aquel entonces No tenía estómago Para tragármelo Era un poco durillo En algunos puntos Que ojo El Brotherhood También es un poco Durillo En algunos puntos Pero es mucho Mucho más suave El primer Full Metal Alchemist Es súper oscuro Colega Súper Súper oscuro Que no es una emboscada Oro Por cierto Artema Va a hacer daño En algún momento O como Porque Fulgor Si que veo Que bueno Hace algo Miren 627 No está mal Miren Artema 484 Y le saca niveles Frasco de ácido No sé que coño Hace eso No sé Pero Lo tengo por aquí Supongo que envenena Al enemigo Vale Impresionante No me lo esperaba Lo dicho No entiendo Estas emboscadas Todo el rato De nuevo No se preocupen Por la vida Y tal Porque Antes de llegar Al jefe final Voy a utilizar 4 elixires Cada uno En cada uno De mis personajes Y ya está Como mucho Si que es verdad Que me gustaría Guardar Algunos elixires Entonces No sé Cómo lo haré Porque por ejemplo A Firion y Leon No hace falta Utilizar elixires Necesariamente ¿Ven cómo va Artema? Miren cómo va Fulgor Al 7 ¿Queda algún cofre O algo? No Tío Dame el final Ya Dame un cofre Y el enemigo Final Estás tú Que no voy a buscar La salida Vale Dejamos a la izquierda Y ya está Pero por si acaso Hay algún cofre O algo Que se me esté pasando No lo parece Pero sí Este es el tipo De momentos En donde Tener un mapa En verdad Arruina la experiencia Porque La idea Y lo puedes ver En la idea De De la zona ¿No? La idea Literalmente De esta sala Es que Busques Donde está La salida Cuando todo Te parece Exactamente igual Pero si tú Puedes entrar Y mirar Donde está La salida Directamente Pues ya ves Vale pues Esta es la parte De la pelea final Y me falta Un cofre Así que a lo mejor Me he dejado Algún cofre En alguna parte ¿Aquí también hay pelea? Vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un guardado Rápido Me voy a acercar Mucho Perfecto Vamos a hacer un guardado Rápido Por si acaso Pasa algo Elixir Un momento Vamos a utilizar A María Vamos a Utilizar Cura Cura A tope Por aquí Vale Y ahora si Utilizar el par De elixir En ti Y en ti Porque en Firion Y en Leon No sirven para absolutamente nada Si nos guardamos Dos elixir Hacemos un guardado Rápido Y ya Por el emperador Habéis removido Cielo y tierra Para llegar hasta mí Pero el hombre que persigue falsa justicia Y amor fingido Jamás podría soñar Con derrotar al señor Y amo del infierno En persona Es una buena frase Es una buena frase Lamentablemente Eso es todo lo que dice Ahí está el emperador Bonita frase Me la anoto Vale Vamos allá A ver Firion empieza atacando Obviamente Contigo Vamos a empezar Poniendo una coraza A todo el mundo Tú vas a ponerle Locura a Firion Y tú vas a atacar 138 es poco daño La verdad Bastante Bastante daño Tiremos una escuda A todo el mundo También Y vamos a utilizar Prisa por aquí Y pegar Vale Eh Podría poner un señuelo No es terrible Pero en todo caso Se lo daría a Leon Lo que sí que voy a hacer Es Ponte un Una curita A ti misma Locura por aquí Y atacar Solo para aumentar Ligeramente más el daño Porque cero Pues No nos renta La verdad Venga Venga Señuelo en todo el mundo Prisa por acá Y a atacar Yo soy con locura Estoy tan acostumbrado Viniendo Después de Final Fantasy 5 Temo que estos ataques en grupo Me quiten 2000 de vida A todo el mundo Pero no me dan 200 Que lógico Porque es a todo el mundo Incluso yo podría pensar Que 400 500 Lo acepto Pero así Es ridículo Vale pues es hora de atacar Supongo No hay muchísimo más Si Leon no quiere hacer daño Pues que no lo haga Tío Yo que sé 407 Oh 21 de daño Es súper útil Leon 526 está bien Si sigue haciendo esto En verdad Estamos bien Vale 249 No está mal Venga Echó un buen rol Vale Otro meteorito X Que eso En Por ejemplo Si que es verdad Que una cura ahora Después de este turno No vendría mal Con Con María A todo el mundo Eso pica Físicamente pica Una barbaridad Lo que es La forma en la que está pegando Tío Así que nada Cura 12 Vale Eso se cura No pasa nada Maldición creo que era Esna ¿Verdad? Incluso De hecho Debería haber atacado Con Guy Y haber utilizado La cruz con Leon Que Leon no hace nada Pero bueno Eso es por la maldición Oh 17 Leon también tiene Una maldición puesta Creo yo Vale bueno No pasa nada Esna Voy a ponerlo en todo el mundo Que no pasa nada Fulgor Y atacar Otro meteorito Debería curar otra vez a Guy Ahora No pasa nada No pasa nada La canción final Es muy rara Pero tiene ese aire De majestuosidad Majestuosidad Un poco Fuera de lugar Casi Por así decirlo Encaja muy bien En verdad ¿Qué más teníamos por aquí En verdad Antimagia Vale Freno Muro Aumenta la defensa mágica No, no, no Aquí A ver Este bicho seguro que tiene un montón de defensa Y de vida y tal 1.300 1.300 Por suerte Tengo un montón de Defensa Con este bicho Así que no muere Con su 2.300 De vida Que jaque me gustaría que atacase más a menudo en realidad Fulgor 16 ¿Esto ataca a todo el mundo o solo a uno? Solo a uno 855 Nada Para hacer a un personaje Nada De nuevo, no sé A lo mejor estoy traumatizado después de Final Fantasy V Es que en Final Fantasy V El jefe final Tiene un ataque que hace como 3.000 de daño a todo tu equipo Pero a cada uno de ellos ¿Vale? Con un ataque O eran 2.000 No me acuerdo Pero era una puta salvajada Luego tiene un ataque que hace Tiene un ataque que Básicamente te pone Todos los estados Negativos Habidos y por haber En todo el mundo A la vez No sé Era muy exagerado Muy exagerado Claro, vengo A Final Fantasy 1 Final Fantasy 2 Y digo ¿Qué coño es esto? Que ojo El bicho pega Cuando me pegaba físicamente Me hace bastante daño Pero La diferencia es loca Meteorito X Bueno, supongo que es Meteorito X En verdad Pues esta pelea en realidad No está haciendo nada Del otro mundo Excepto por los golpes Físico Que a lo mejor Coraza podría ayudar Con eso No lo sé Tengo Coraza puesta Pero es que Según la wiki Puedes ponerla Varias veces Ahora No lo sé Artema está haciendo Más daño que nada Pues ya está Ahí está Ese es nuestro jefe final Amigo Ese es nuestro jefe final Ahí está Increíble Derrotado por insectos Como vosotros No una Sino dos veces ¿Quiénes soy? ¡Ah! Ya está Ahora salgamos de aquí Finalmente Todo ha acabado ¿Verdad? Fue una larga lucha Pero ahora que ha muerto el emperador Ya no tenemos nada que temer Os doy las gracias De todo corazón Con las fuerzas de Kashuan Y Finn Reconstruiremos el reino Juntos, princesa Daremos forma Un reinado aún más justo Que el antiguo Aunque en el pasado Me comportase como un cobarde Ahora soy un hombre nuevo Este es uno de los De las historias de personaje Al final, ¿no? Néstor pasando de ser Un cobarde A ser alguien Con cierto valor Y todo el rollo Pero Es raro Porque es como que No ves el cambio No ves ningún momento En donde ocurra tal cosa Simplemente lo ves Y luego dice Vení a buscar esto ¿Sabes? Aquí, a Kashuan En esto tenéis mucho que ver Estoy profundamente agradecido Estoy seguro de que Scott Me sonríe desde ahí arriba A ver, ¿os dais cuenta De lo que habéis hecho? ¿A quién voy a robarle Ahora que el imperio ha desaparecido? ¿Me quedo sin trabajo? Supongo que tendré que empezar A robaros a vosotros Más valio que os mantengáis alerta ¿Les ha dado una lección, Firion? Ya sabía yo que podrías hacerlo Si alguna vez te entran ganas De probar la vida de pirata ¿Qué? ¿No te agrada la idea, María? Parece que ha comenzado Tu siguiente batalla, Firion Lo habéis logrado Estoy segura de que papá Está feliz por vosotros Allá arriba en los cielos Me quedaré trabajando aquí Para la princesa Quiero echarle una mano En todo lo que pueda ¿Joseph? Ahora debemos trabajar Para recuperar lo que se ha perdido Adiós No puedo expresar con palabras La gratitud que siento Hacia todos vosotros Terminada guerra por fin Sí Podemos vivir en paz nuevamente Juntos ¿No es así, Leon? Para nosotros No es posible volver atrás Pero, ¿por qué? No te vayas Firion, deténlo María, Leon tiene razón Nos han pasado muchas cosas No puedo detenerlo Ahora no Leon, cuando llegue el momento Te estaremos esperando Adiós, Ascuchija Venga El renegado Este momento me hace muchísima gracia Está todo el mundo que muere Yo lo he dicho Yo lo he dicho Esto fue en el fantasía Bueno, nosotros también debemos marcharnos Esto es solo el comienzo ¿Credito? No, a ver ¿Qué pasó por aquí? Su larga lucha había finalmente concluido El emperador Los monstruos Pandemonium Desaparecidos Para no volver La paz había regresado al mundo Las heridas de guerra Acabarían sanando Los recuerdos de Sofía Amargo Desvanecidos Pero hay algo Que nunca nadie podría olvidar Que una vez Existió un grupo de jóvenes héroes Que se alzó contra el mal Y salvó al mundo De la destrucción A todos los fans del mundo Los de siempre Y los de ahora A todos los miembros del equipo Que hizo posible la versión original A todos vosotros Gracias de lo más profundo De nuestros corazones Esto es lo mismo que en Final Fantasy 1 De hecho La misma frase final ¡Credito! Ya está Hemos terminado Final Fantasy 2 Ya decía Que no quedaba mucho Me he mordido la lengua Que no quedaba mucho Quedaban 3 horitas O algo así Ya está Las 3 horitas Al final no he farmeado nada Que era lo que quería hacer Pero al final no lo he hecho Porque es que No tiene sentido Por el Sistema de subida de nivel De De Los personajes Y en fin Pero bueno Ahí está Han sido Sus buenas horitas En realidad Sus Si con este son 7 episodios ¿No? Son Excepto estos dos Que son de 2 horas Y este que es de 2 horas Son 3 de 2 horas Son 6 3 de 3 horas Son 9 Son 15 18 horas De juego Probablemente Descontando cortes Y ese tipo de cosas Serán sus 19 horas y media O algo así ¿No? Y otro videojuego Que termino Que hacía tiempo Que no he terminado uno El último fue Final Fantasy Pixel Remaster Que lo terminé El 8 de mayo Del 22 Y este El 17 De junio Del 22 No es por nada Verdaderamente En general Mi idea siempre Es intentar terminar Lo más rápido posible Los juegos Y todo el rollo Pero ya saben Que tuve el problema De que O sea No el problema Sino que me puse Básicamente a hacer Videos Y todo el rollo Pero bueno Ahí está 2021 Historia principal Y ponemos esto Como 17 Del 6 De 2022 Y con esto Llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Juegos En 6 meses Terminaremos más o menos Por 13, 14 juegos Dependiendo Porque algunos Pueden ser muy muy largos En el caso de Final Fantasy Son muy cortos Kingdom Hearts Melodius Memory Era bastante corto Pero luego si por ejemplo Pensamos en Kingdom Hearts 3 Ah claro El DLC de Kingdom Hearts 3 Que también hice Remind O sea hice el Limit Cat Y yo Zora Y estuve haciendo el vídeo Y todavía estoy preparando El vídeo de De lo que me parece El DLC De Remind Pero claro Luego por ejemplo Pones Pokémon Crystal Que son 43 horas Pokémon Esmeralda Que fueron 44 Verde Hoja Fueron 35 Son unas cuantas horitas La verdad Aún así Como siempre Hablamos un poquitito De Final Fantasy 2 ¿Vale? De esta versión Pixel Remaster Porque honestamente No me ha disgustado Final Fantasy 2 Fíjense en lo que les estoy diciendo A ver El tema es que Como ya saben Yo no soy el mayor defensor De los primeros Final Fantasy Del 1 al 5 Me gustó el 4 En su momento Y recordaba que el 2 Estaba más o menos bien Pero lo que era 1, 3 y 5 Me parecían Son duros Son duros Los 3 son bastante duros Final Fantasy 1 Simplemente Porque es muy soso O sea Tiene un planteamiento simple Y Lo hace todo bien Se queda corto En muchas cosas Narrativamente No llega a ninguna parte Así que no me gustó O sea A mí personalmente Final Fantasy El primer Final Fantasy No es un juego Que rejugaría mucho La verdad Simplemente Bueno Ahí está ¿Sabes? Por cierto Ageo Que es el mejor Nombre de traductor Gracias por hacer La traducción posible Obviamente Gracias como siempre A todo el mundo Por hacer un videojuego posible Que no es fácil Pero La gente que se dedica Obviamente a la traducción Creo que Está hiper invisibilizada Como si su trabajo No importase Una puta mierda Y yo ya les he dicho Yo ya sabía Obviamente Que la peña Que tiene un trabajo De traducción Necesita saber Un montón Y manejar un montón De los dos idiomas Del que lee O sea Del que está traduciendo Y con el que está traduciendo Sea japonés-inglés Inglés-español O español Hacia otro idioma Que también puede ser Sea cual sea ¿Vale? La forma en la que se está haciendo Es un trabajazo Y tienes que saber un montón Y obviamente necesitas No han visto por ejemplo En los anime Que muchas veces ponen Nota del traductor No sé qué significa No sé cuánto ¿No? Eso se hace Porque las palabras Tienen un contexto Determinado Y tienes que saber Entenderlas en el contexto Y saber traducir el contexto O localizar ese contexto Y es difícil Localizar por ejemplo Refranes es difícil Pero eso Como siempre Yo doy las gracias Por eso Porque es un trabajazo La verdad Y es un trabajo Que creo que la gente Ignora un montón Constantemente Y me gustaría que eso Que la gente tuviese Pues su Al final bueno Salen los créditos Y todo el rollo Pero ojalá Se les considerase más ¿Sabes? Porque al final Muchos videojuegos Por ejemplo Ni siquiera salen traducidos Cuando son triple A Sí, claro Por supuesto Pero ¿Qué coño? Los Ace Attorney Yo los estoy jugando En inglés Porque no están traducidos Literalmente Creo que la trilogía principal ¿Vale? La trilogía Literalmente no está traducida Hay un parche De traducción en internet ¿Pero por qué tengo que Descargarme el parche De un grupo? Que seguro que está bien El parche ¿Pero por qué me tengo Que bajar el parche De traducción De gente Que no sé Ese no es su trabajo O sea Es su hobby ¿Por qué Capcom No coge y dice Ustedes señores Les pagamos Pam Hagan esto Porque les piden dinero Bro Es Capcom O sea No estoy hablando de No sé De una empresa Que está en bancarrota O sabes O de un indie Que digo Bueno vale Puedo entender que hay indies Que no tienen traducción Perfecto Sobre todo Si tiene una barbaridad De texto y tal Lo entiendo Más que de sobra Y entiendo que haya problemas De traducción A veces en algunos juegos Me parece que Arruinan un poco La experiencia Y quizá La gente debería Curiosear Todos estos mensajes Y todo el rollo O tener a lo mejor El videojuego Un sistema En el que dice Ey Esta cosa Está mal Esta traducción Está mal Y mandárselo A lo mejor A la empresa ¿No? Eso por ejemplo Me pasaba en Faro New Vegas Que a veces leía Algunos mensajes Que eran horribles Horribles En plan que no se entendía Una mierda Pero bueno Dejando de lado eso Como digo Yo creo que el trabajo Que hacen es Súper importante Y leyendo En tiempo real Jugando a Isa Torrent Es una cosa que Que me parece Muy muy O sea Se me hizo todavía Más relevante Porque Me desgasto Una barbaridad O sea Porque ya no solo Estoy jugando algo Mientras hablo Mientras intento Narrar otra cosa O a lo mejor Yo que sé Intentar No intento ser entretenido Nunca Pero ustedes me entienden No solo eso También tengo que estar Pensando en lo que estoy Traduciendo Que estoy traduciendo Uff Ahí está también Nuestro gran señor Lolo García Y Raquel Usal Gómez Que es Senior Translator Editor Editor Mejor dicho Que no tengo Ni puta idea Pero bueno Ahí está También señores De nuestra España Bueno A lo mejor No son españoles A lo mejor Son gente mexicana Porque total Si solo Se traduce En español La gente Piensa en España Muchas veces Yo pienso en España Porque en donde vivo Obviamente Pero vamos Como si no lo pudiese Traducir gente argentina Mientras no utilices Modismos argentinos Es el mismo idioma Al final Obviamente con variaciones Pero es el mismo idioma O sea Si yo digo Eres muy guapo Me entienden aquí Me entienden en Costa Rica Me entienden en Panamá Y me entienden En la Patagonia Entonces no sé De cualquier manera Final Fantasy 2 Vamos a seguir Con lo que estaba diciendo El videojuego está bien Está bien Sorprendentemente Está bien Lo recordaba Como digo Bien Lo recordaba Decente Y me sorprende Que sea el caso Me sorprende muchísimo Porque Como ya les he dicho Yo no soy El mayor defensor De estos primeros Cinco videojuegos Ya que me parecen Todos Bastante Simples A veces O cosas así El primer Final Fantasy Sufre de eso El tercer Final Fantasy Sufre de ser Excesivamente cliché Algo repetitivo Con planteamientos Muy Niñescos E inmaduros En algunos momentos O sea Los giros de guion Son absurdos Directamente A veces Tiene algunos picos De dificultad Que no me gustan Nada Pero añade Cosas que son Interesantes Yo que sé Dentro de lo que cabe He aprendido A querer Final Fantasy 3 Que es un algo Y sobre todo En algunas versiones Por ejemplo En la versión de PC Solo podías guardar Fuera de combate Y luego tenías Un guardado rápido Que te sacaba De la mazmorra Así que yo Quiero esperar Que hayan puesto El mismo guardado rápido Que hay aquí Y que hay en el Final Fantasy 1 Porque En Final Fantasy 3 Era horrible O sea Literalmente Entrabas Y vas al fondo De una mazmorra Y si decías Bueno Yo que sé O sea Literalmente Si morías Y lo vas a continuar Creo que Hacía años No tenías No tenías Un auto guardado Eso lo añadieron Con otra actualización Y literalmente Si morías Tenías que repetir Toda la mazmorra O algo así Creo que me pasó Al final de Y por eso No terminé El primer Final Fantasy O sea La primera vez Que jugué a Final Fantasy 3 No lo terminé Que yo recuerdo No No lo terminé Me sorprende muchísimo Pero no lo terminé Es muy muy loco Pero tal cual También es verdad Que jugué muy poco Al tercer Final Fantasy En fin Final Fantasy 4 También tiene sus cositas Obviamente Pero Se centra muchísimo más En los personajes Lo que recuerdo De Final Fantasy 4 Por cierto Podrían haber puesto El logo transparente En lugar de Un cuadrado negro Pero bueno Apenas se nota El cuarto Final Fantasy Tenía un par de cositas En plan Algunos momentos Que era muy de Parece que estoy viendo Una puta peli de comedia ¿Sabes? 16 horas 44 Es poco Y en algunos puntos Era muy absurdo Muy muy absurdo Pero Trataba mejor A los personajes La historia Tenía algo más De gracia De sentido No sé A mí me gustaba El cuarto Final Fantasy Me gustó Y creo que las mazmorras Daban un buen salto Las mazmorras del tercero Todavía son un poco me Pero las mazmorras del cuarto Ahí empezaban a añadir No sé Los pasadizos secretos Entendían mejor Tenías el mapa Que estaba muchísimo mejor También Había cosas muy guay La verdad En Final Fantasy 4 Los personajes Tienen unas clases Lo único que no me gustaba Eran los aumentos Los aumentos Era lo peor Porque Los aumentos son habilidades Que le das a los personajes Pero es que luego Tienes como que Quitarlas Para dárselas a no sé qué Para que luego te den Otros aumentos después Y es un lío Que solo te lo pasas Con una guía Eso O sea Solo consigues los aumentos Con guía Pero bueno Y luego estaba Final Fantasy 5 Y Final Fantasy 5 Parecía volver otra vez A las raíces De los guerreros de la luz Y no sé qué pollas Y si les soy sincero Final Fantasy 5 Es el que menos me gustó De los 5 El primer Final Fantasy Es simple Pero por lo menos Siento que no O sea Es porque no querían ir a más Y entiendo que es El que inicia la saga Así que Más o menos me espero eso Del primer Final Fantasy Final Fantasy 2 Pese a que tiene sus cosas Y mecánicamente Es mejorable Sigue como Va más adelante Final Fantasy 3 Parece como una reversión Del 1 De lo que podría haber sido Final Fantasy 1 Si hubiesen tenido en cuenta Algunas cosas del principio Final Fantasy 4 Es un poco No sé Como Vamos a intentar fijarnos Más en la historia De los personajes En lugar de La historia del mundo Como Final Fantasy 1 O 3 Y luego llegabas A Final Fantasy 5 Y volvía otra vez La misma idea De siempre Los personajes Son todos Unos putos muermos Que son más aburridos Que la mierda El antagonista Es la cosa Más puto aburrida Es esperable Es cliché Es literalmente Garland no es cliché Porque no te esperas Que sea Garland ¿No? Aunque no tenga Muchísimo valor como tal Pero no te esperas Que sea Garland En el caso de ¿En cuanto era El guardado? 1644 En el caso del emperador Aquí Obviamente sabes Que es el malo Pero Está un poco El rollo del antagonista Como el imperio El imperio te ataca El imperio se carga ciudades El imperio se va cargando Un montón de gente Que vas perdiendo Por el camino Te hace lo bien imposible Eres parte de una rebelión Esa idea Del antagonista Tan marcado Pese a que luego El emperador Es un puto cliché Que dice 5 palabras Y ya está ¿Vale? Esa idea está bien Es un poco la idea Del Team Rocket En En Pokémon Ves que Hacen algo En el mundo Ahora Ahí tienes que ver Cuanto te cuela Que bueno Me vale eso Me parece un poco Cliché Si El emperador No me parece Del todo Espectacular El cambio De Leon Parece O de Leon Parece un poco Como Eh Si Sanamanca Sanamanca Salmandia Salmandia Que es una zona helada ¿No? Congelada Siento que Excepto Quizá Melmondia En Final Fantasy 1 La mayoría de pueblos Eran iguales Prácticamente Si Había uno Que tenía El rollo De las sirenas Wow Impresionante Pero si No se También Las mazmorras Son Mucho más atractivas Visualmente Piensen en la isla tropical Por ejemplo Eh No se Hay cosas distintas En verdad En el videojuego Y siento que el mundo Es algo distinto En ese sentido El Si es sin ser espectacular Pero bueno Todo se narra a través de eso A través de La historia del mundo De El imperio La rebelión Lo de las palabras Y tal Y en ese sentido Está guay Verdaderamente Luego los personajes Bueno Gai tiene su cierta gracia Fidion y María Es como Wow Somos novios Y Ya está Casi Como nos da un poco igual Pero luego por ejemplo Está Leila Que Leila me gusta Y me gusta la idea de Tener un personaje pirata Que luego se une a tu grupo Pero si No intentan ir más allá Tampoco los personajes Que a lo mejor es un problema Tienen sus cosas Minu es el mago blanco Scott es el príncipe Cobarde Que luego termina siendo fuerte Y bla 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 Pero es como que se quedan En historias muy muy pequeñas Y creo que por eso Final Fantasy 4 lo hacía mejor Pero lo que viene siendo la base De cómo se mueve La historia del videojuego A mí me gusta Mecánicamente me parece Que tiene problemas A la hora de subir Las habilidades Pero sobre todo En realidad Más que Fuera el problema de Los enemigos No me plantean Ningún tipo de No sé No es gracioso Enfrentarme a los enemigos Es decir Todo funciona igual Prácticamente Excepto algunos Que tienen un par De debilidades elementales Que entonces utilizaré Una de las magias de Gai Pero vaya Fuera de eso Y de tener las insta-muertes Y los efectos Que siempre afectan Cuando te golpean Lo cual es totalmente ridículo Verdaderamente No sé Las peleas son meh Lo único es el sistema De subida de nivel Que obviamente hace Que digas Oh Quiero subirlo todo A nivel 16 Cosa que yo no voy a hacer Entonces no sé ¿Te podrías pasar la vida Farmeando? Sí Es divertido No Yo no lo haría Quiero decir Y además Teniendo en cuenta El nivel de los enemigos Y todo el rollo Como mucho Te tendrías que pegar a ti mismo Eso es aburridísimo Aburridísimo Yo no lo haría La verdad Así que No sé Dentro de lo que cabe Mola Porque la idea De por ejemplo Ok Pero sube Cuanto más lo utilizas Perfecto Me parece genial Y cada vez hace más daño Me parece genial Cura cura más Cada vez que tal Me parece genial Sí, sí Esto me parece genial Coraza te protegerá más Señuelo te dará más Porcentaje de evasión Pero por ejemplo Con Vasna y con Esna Me deberías decir Que es Cuál es el hechizo Que me cura O sea El estado que me cura Por ejemplo Con Hay un montón de magias Que son totalmente inútiles En plan No he utilizado Sanctus Porque Podría haberlo hecho Pero Freno Antimagia En plan ¿En qué momento utilizas esto? Nadie se pone una barrera Nunca Como no tengan resistencias O algo así Pero No vas a utilizar Antimagia nunca No me parece lógico No sé Televiaje Y exilio Lamentablemente Tienen exactamente El mismo texto Como pueden comprobar Cuando es Son cosas distintas Exilio tiene sentido Que ponga esto Pero Televiaje Debería ser Expulsa al enemigo A otra dimensión O transporta Al grupo Fuera de la mazmorra Y además Deja al Usuario Con Vida crítica No sé por qué Les cuesta tanto Poner este tipo De información En el videojuego Porque Es como que Quieren ser muy muy escuetos Y no me gusta La verdad Preferiría que Tomaran esas dos Líneas Que tienen ahí Pero bueno Luego por ejemplo La penalización Por equipamiento De magia Me parece que Me lo tendrías que poner Todas estas son cosas Que ya he dicho Hay cosas que me tienes Que poner En el videojuego Y eso es información Que me tienes que dar Curiosamente Final Fantasy 2 Es de los 5 Primero Final Fantasy El que mejor te explica A dónde tienes que ir Y es por el sistema Que hemos visto De De aprender palabras Bueno Sí Aprender palabras Para recordarlas Hablar sobre ellas Y este tipo de cosas A mí me gusta Me gusta muchísimo El concepto Porque es básicamente Manejar información Y luego puedes preguntar A los personajes Es muy rol Es muy Muy lo que siento Cuando juego a Fallout Y alguien me dice una cosa Y eso me da Un nuevo diálogo En otro personaje Pero ahora lo que tenemos Es Esa posibilidad De tener una palabra Que se utiliza Más o menos Como un objeto clave Que luego puedes presentar A otro personaje Y ese te dice Esto, esto y esto Eso me gusta La verdad Y es lo que te permite Avanzar en el videojuego Y además Lo que te permite Saber a dónde tienes que ir Y honestamente Repito De los cinco primeros Final Fantasy El que mejor explica A dónde tienes que ir El primer Final Fantasy A veces Tenía momentos En donde no sabía A dónde tenía que ir Pero bueno Estaba bien en general Por los NPC Pero aquí Es clarísimo El videojuego Pues eso Mecánicamente Lo que me gusta Más bien es eso Me gusta la idea De tener varios trabajos Y que los personajes Al final puedan llevar Un poco lo que quieras Porque Es eso Podemos tener Una maga blanca Un mago negro Y podemos tener Un caballero Y un bárbaro Con dos hachas ¿Sabes? Pero si quiero Puedo venir aquí Y decir Pues ahora vas a ir De arquero Porque me interesa Tenerte a ti De arquero Y tú Vas a ir con dos hachas Ahora O con una hacha Y una pica Por ejemplo Y tú Y puedes hacer Lo que te venga En gana Y eso es maravilloso Eso es probablemente Lo más divertido Que tiene el videojuego Y el Que al final Es súper maleable Porque lo único Que tienes que hacer Es subir Los niveles De las armas Respectivas O de las magias Que utilizas Lo cual es divertido Pero es eso Luego a nivel reactivo La pelea no es divertida Es entrar a una pelea Es decir Excepto Oh mira Este resiste el fuego Así que voy a atacar Con hielo En su lugar Los personajes Siempre van a atacar Con mucho Tienes que decidir Cual de ellos Por norma general No hay mucha Unión De enemigos Si que es verdad Que se unen Más que en el primer Final Fantasy Pero me parece Que deberían ser Un máximo De tres A lo sumo Cuatro enemigos En todo caso Y Un máximo De uno O dos enemigos Únicos Por Por pelea En plan Cada vez que entras Tienes una posibilidad Que te salgan Un bengal Un molbol Dos láneas Por ejemplo Y ahí entonces Es donde empiezas A A traquiñar ¿Sabes? Empiezas a Eso en verdad ¿Cómo se dice esto? Traquiñar Traquiñar No, no es traquetear Traquiñar Esto es canario Creo Traquiñar Andar con cierto Nerviosismo No, no es eso Lo que estoy buscando Es traquiñar Creo Traquina Insistencia verbal Que incomoda Lleva todo el día Con la traquina De que quiere ir a la playa Alboroto Chiquita traquina Carmaron los de la parranda De anoche Faliza Fuerteventura Y Gran Canaria Obstaca lo que dificulta La solución O consecución De algo Una traquina Esto Yo vivo en Tenerife Así que ni puta idea Lanzarote y Fuerteventura Utilizaba al final De una serie enumerativa Cosas semejantes A las enunciadas En el bautizo No pusieron queso Así No pusieron Sino queso Aceitunas Manices Y traquinas De esas Hostia que guapo En verdad Nunca había oído eso Curioso Curioso Pues no sé Entonces Como es Traqui Es algo Es traqui algo Pues a lo mejor Lo estoy utilizando yo mal Que también puede ser Pero Ya me he perdido Un poco de lo que Estaba hablando Bueno Que básicamente Tú te pones Obviamente A subir a los personajes Y todo el rollo Y subes las magias Y bla 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 Y entonces te pones Con los jefes Con los enemigos A pensar Vale Tengo que atacar primero a este Tengo que atacar primero a este otro Y así ¿No? Y creo que verdaderamente Eso es lo entretenido Al final Sin embargo Como suelen ser siempre Los mismos enemigos Vienen a veces En demasiados grupos Los ataques Que te causan Estados Están muy rotos Y que al final No plantean Ningún tipo de problema Y además No le piden A los personajes Que atacan De otra manera Pues claro Te vas un poco A la mierda Me habría gustado Que por ejemplo Claro Es que aquí Es un poco más difícil Porque aquí Puedes tener Las clases Que te dé la gana Pero Si tú tienes Un grupo Que está Que está ¿Cómo se dice? Balanceado Entonces por ejemplo Tendrías un personaje Con hacha Tendrías un personaje Con espada Tendrías un mago Y un mago rojo Vamos ¿Vale? Vamos a poner que es negro Y blanco a la vez Y un arquero ¿Vale? Entonces El del hacha Se enfrenta a enemigos grandes Porque hacen más daño A todos los enemigos grandes ¿Por qué? Porque todas las hachas Tienen un más de 15% De daño a gigantes Por ejemplo Las espadas Hacen más daño A los enemigos Yo que sé A los no muertos Por poner un ejemplo Vampiros Sombras Redivivos Lo que sea Y por último Arqueros Hacen más daño A los enemigos Tipo Yo que sé A los enemigos Que están atrás En el combate Por poner un ejemplo Yo que sé Cuchillos Hacen más daño A los enemigos Que son más veloces Por ejemplo Los lagartos Pica En fin Puedes buscar un montón De estas cosas Simplemente Para que cada uno De estos personajes Tú veas un enemigo Y digas Esto va a ser más útil Contra esto No estoy diciendo Nada del otro mundo Quiero decir Fire Emblem En Fire Emblem Si tú utilizas Si tú ves Por ejemplo Una Valkiria En lo que piensas Automáticamente Arco Magia de viento Esas son las dos primeras cosas En las que piensas ¿Por qué? Porque son las cosas Que tienen ventaja Contra las unidades aéreas Lo mismo con un Wyvern Lo mismo con Lo que sea ¿Vale? Cualquier cosa que vuela Piensas en ello Y por lo tanto Cuando estás jugando Con esas unidades Ves un arquero Y dices Ahí no me voy a acercar Esto Si se puede traducir A este videojuego Quedaría muy bien Porque entonces dices Vale Tengo un arquero El arquero Va a pegar A esta unidad Que está volando Las cocatrices Por ejemplo Te enfrentas A una cocatriz A un giga Y a un A un redivivo Pues ya está Ya sabes Con quien vas a atacar A cada cosa Por ejemplo Luego los flanes Vale Que solo le puedes atacar Con magia De puta madre Pero tiene que haber algo Y es lo que le pedí Al primer Final Fantasy Que tuviese algo Y de nuevo Es verdad A lo mejor En la versión de NES Esto no se podía llevar a cabo Lo puedo entender perfectamente Aunque yo creo Que darle a todas las armas De determinado tipo Un 10% más de daño A X clase No es tan raro Porque ya existen Algunas armas Pero Dejémoslo a un lado ¿Vale? Pensemos Simplemente En En que Bueno Incluso si el sistema No podría haber sido así Yo nunca hablo de Me hubiese gustado Que Final Fantasy 2 Hubiese sido De otra manera En su lugar Lo que yo estoy diciendo Es El sistema de combate De Final Fantasy 2 No me gusta mucho Tomando la base Que tiene Final Fantasy 2 Yo haría estos cambios Y ahí Quizá me gustaría Un poco más ¿Vale? Yo no soy perfecto Yo no soy desarrollador De videojuegos Y no sé Pero Yo que sé Hay algunas cosas Que sí que es verdad Que podrían cambiar Simplemente Y si no me gustan No me gustan Y ya está No sé por qué Hay tantísima Defensa Con Final Fantasy Como si fuese La única saga Que en su momento O sea Que salió hace tiempo Y que por lo tanto Pues es como es Y ya está Y no se puede cambiar Es la defensa Típica El juego salió Hace treinta y pico años ¿Por qué lo criticas? Y es como Bueno Pues porque lo acabo de jugar No me gustan algunas cosas Y quiero hablar de esas cosas Que no me gustan En el caso de por ejemplo Digamos Pokémon Cuando yo critico La primera generación De Pokémon Y digo No me gusta Que esto esté así Por ejemplo No me gusta que Yo que sé Que los últimos Pokémon De la calle Victoria Estén a nivel treinta y pico Y por lo tanto Tenen poca experiencia Haciendo mucho más largo El grindeo Para Pasártelo El El alto mando Si digo eso La gente dice Ya Es una putada Pero es la primera generación Funcionaba así En fin Pero sí Obviamente si yo lo juego A mí tampoco me gusta eso Es una de las partes Que no me gusta La gente Más o menos entiende Excepto en algunos sectores De algunos videojuegos y tal Entiende Cuando yo juego A Kingdom Hearts 1 Y digo La cámara en algunos puntos Al ser El mundo Así muy cerrado y tal Se hace un poco dura Y tal Y la gente te dice Joder Sí Es que claro Querían hacer como escenarios Más pequeñitos y tal ¿No? Yo en Final Fantasy Digo El sistema de combate El segundo Final ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué? No sabes que salió en el 88 Hijo de puta ¿Sabes? Y se Es muy estúpido En plan No sé por qué está Tan a la defensiva La peña A la que le gusta Final Fantasy Pero No sé Piensen un poco en eso O sea No estoy diciendo Que el videojuego Tenga que ser perfecto No estoy diciendo Que la versión de NES Tuviese que ser perfecta Para nada Obviamente tendría Sus problemas Y poco a poco La saga va evolucionando Pero también podemos Mirar atrás Y decir Coño Esto de lo que he jugado No me gusta Y no hay ningún problema En admitirlo Tío No sé Me parece muy flipante Por eso Porque en lo que más me pasa Es en Final Fantasy Y en Zelda Y son Yo ya lo he dicho Son las comunidades más Con gente adulta ¿Saben? Final Fantasy Final Fantasy Y Zelda Sobre todo Son sagas Como de culto Digamos Que sigue la gente Un poco más adulta Mientras que Pokémon La siguen O sea Tú piensas en el público Target de Pokémon Y son niños Y piensas en el público Target de Kingdom Hearts Y son niños jóvenes ¿Sabes? Está ahí un poco En ese periodo adolescente Más bien Que poco a poco Igualmente Creo que va a ir creciendo Un poco Kingdom Hearts Pero en fin Piensas en Ace Attorney Y su target Es el público gay Supongo Porque Yo lo siento Todo el mundo Que conozco A quien le flipa Ace Attorney Es gay También Ojo El 98% De mis amigos O 99% Es gay Así que Whatever Pero O sea Que a lo mejor Estoy cejado Estoy en una cámara De eco Y ya está ¿No? Pero bueno No a muchos De mis amigos Les gusta Ace Attorney Pero a los que Les gusta Son más gays Que el carajo Y prácticamente Todo el mundo Que veo De la comunidad De Ace Attorney Y tal Es más gay Que el carajo De puta madre De puta madre Por ellos ¿Sabes? Genial Pero no sé Me hace mucha gracia Pero También es verdad Que es un público En general Más joven La gente A la que le gusta Ace Attorney En general Pero cuando hablamos De eso Cuando hablamos De Final Fantasy Fallout Zelda La gente se pone Muy muy a la defensiva Y son públicos Mucho más adultos Lo cual Me hace pensar Que una de dos O cuando eres adulto Te vuelves subnormal Y pierdes capacidad crítica Lo cual debería ser al revés O que simplemente Como que Conforme vas creciendo Vas tomando esas cosas A las que le tienes Tanta nostalgia Y las tomas Como obras de culto De las que no te quieres Separar Y no separas Tu yo De esa cosa No sé A mí me puedes decir Que no te gustan Cosas de Final Fantasy X Y como mucho Si siento O sea Si siento que Lo estás diciendo así Simplemente por meter Mierda al juego Digo Eh Un poco desagradable Pero bueno Lo digo porque Yo que sé De Xeno 2 Oigo cada tontería De gente que Se nota que no ha jugado El videojuego Que no es muy agradable La verdad Porque si vas a criticar El videojuego Juegalo Al menos Al menos Juegalo Y luego dices Mira pues no me gusta esto ¿Por qué? Por esto Ya está Pero Simplemente viéndolo No sabes Muy bien Como es el juego De verdad Pero bueno Pero por ejemplo Con Final Fantasy X Si vas a decir Pues a mí no me gusta El sistema de combate Que tiene Porque me argumentas Esto, esto y esto Pues a lo mejor Estoy de acuerdo A lo mejor estoy en desacuerdo Pero ya está El otro día Estaba hablando con una amiga Que empezó a jugar A Kingdom Hearts Y ustedes saben Que a mí El primer Kingdom Hearts Es el que más me gusta De la saga Y yo le tengo un montón De cariño a ese videojuego Y me dijo algunas cosas Que no le gustaban Y estoy de acuerdo con ella No, para mí No son un gran problema Pero estoy de acuerdo En que pueden ser Un problema para ella Y como mucho Me puso algo triste No triste De echarme a llorar Pero dije Que putada, ¿no? En plan Que es verdad Estas cosas son un poco Chunguillas y tal Ya está, tío No sé Es el ponerse muy a la defensiva Constantemente con estas cosas Y me hace mucha gracia Pero bueno Dejando de lado todo esto Final Fantasy II Ya verán en la crítica Todo lo que pienso al respecto Creo que va a quedar Una crítica guay Porque es un videojuego guay Pero también tienen sus cosas Las salas vacías En donde no hay nada Los cofres en los que me dan Un antídoto en la hora 14 Que se repite menos Que en el primer Final Fantasy Pero lo hace La falta de información De la penalización mágica La falta de información De Yo qué sé De cómo subir Las estadísticas Es un poco más entendible Pero Al menos no me lo capee El sistema Sí que es verdad Que no me gusta El sistema de experiencia Preferiría que fuese Subir por nivel Y ya está Aunque tiene sentido Tiene sentido Que subas por ejemplo Más fuerza Cuando pegas con ataque Y que subas magia Cuando pegas con magia Perfecto Pero hazlo de tal manera Que como que recibas Puntos de experiencia De esa estadística Y que luego Cuando subes de nivel Subes X puntos Pero que haya niveles Pero que haya niveles Y esos niveles Son los que te dan Pues al final Más fuerza Más tal Yo qué sé Que subas todas las estadísticas Más uno A lo mejor por nivel Así llegarías a tener 99 de fuerza Por ejemplo Pero Si has empezado Utilizando magia Desde el principio Subas a lo mejor Pues yo qué sé Por cada vez Que utilizas magia Son 10 puntos Cada 100 puntos Subes otro punto Más de magia Por poner un ejemplo Me estoy inventando una cosa Pero La idea es básicamente eso Para que luego Cuando llegas al 99 El mago tenga Más puntos de magia El atacante físico Más puntos de fuerza Y bla 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 Pero sí que es verdad Que este grindeo Interminable No me gusta del todo No me gusta la idea De tener un cuarto personaje Que va variando constantemente Porque Ya ven lo que está pasando aquí 2, 3, 7, 9 3, 8, 5, 5 Es mi personaje con menos vida Que es mi maga blanca Que también lleva una espada Pero bueno Whatever No sé Tiene sus cosas El videojuego Pero me he quedado contento Como digo Así que nada Lo dejamos por aquí Que ha sido suficiente Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo por ver Hasta el siguiente video Chao 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 Gracias por ver el video.